Gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Antonio Cubillo, director de HMCIOC. Conmigo están el doctor Rafael Álvarez y la doctora Paloma Peinado. Gracias a todos. 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 Está bastante ligado a lo que es la biopsia líquida. Entender que a través de este tipo de tejido que podemos obtener relativamente fácil con técnicas no invasivas o mínimamente invasivas, donde vamos a poder medir multitud de parámetros a varios niveles en el plasma, donde vamos a encontrar los elementos moleculares como DNA y proteínas, y el compartimento celular, en el cual también vamos a encontrar elementos que van a estar hablándonos del estado de la enfermedad en los pacientes. Entonces, de alguna manera, la enfermedad mínima residual tiene un reflejo de su presencia principalmente en los ácidos nucleicos que es capaz de aportar a ese torrente sanguíneo o a otros fluidos biológicos, como veremos un poco más tarde. Entonces, tengo que introducir el concepto de DNA libre circulante, que es el DNA extracelular, que circula mayoritariamente en plasma en situación normal y que también se puede encontrar en otros fluidos corporales, como la orina, el líquido cefalorraquidio, etc. Este DNA tiene una vida media muy corta, es decir, en la sangre el DNA y el RNA no están en un ambiente afín, sino es totalmente hostil. La supervivencia del DNA depende de que se producen de otras proteínas y de otros elementos que le permitan una protección para sobrevivir. Por eso, el tiempo estimado de la vida media es bastante corto, entre 16 minutos y dos horas y media en el organismo, en la sangre. En una situación fisiológica normal, la procedencia de este DNA circulante es principalmente células hematopoyéticas, por ser la médula ósea, el compartimento que está más cercano a esa sangre circulante, y otros tejidos sanos que sufren algún tipo de daño eventualmente o de procesos biológicos que ocurren durante su vida natural, apoptosis, algún tipo de muerte traumática, en fin, múltiples fenómenos que van a hacer que las células al final transfieran el material genético hacia ese entorno de fluido que va a llegar a la sangre. También, este DNA circulante se va a incrementar en cantidad en situaciones patológicas. Por ejemplo, hay pacientes con infarto, en situación de infecciones, en enfermedades inflamatorias, en cáncer, por supuesto, en mujeres embarazadas. Y va a haber un incremento de ese DNA circulante y esa contribución nueva al pool global de DNA nos va a estar hablando de la situación patológica que se está sucediendo en el paciente. Vale, en general vamos a estar hablando de fragmentos de doble cadena de DNA que tiene un tamaño muy pequeño, entre 150 y 200 pares de bases, que es el tamaño que va a permitir la unidad mínima estructural de la cromatina, que es el nucleosoma. Nucleosoma, estamos hablando de proteínas histónicas y DNA en conjunto, que es la forma en la que el DNA se presenta en las células para permitir su fisiología, su homeóstasis normal. Y que es la unidad mínima que se protege de la degradación de las DNAs que van a estar presentes en el plasma, en la sangre. A partir de aquí sabemos, y últimamente se ha escrito, que la presencia de DNA tumoral circulante cuando procede de situaciones ya de enfermedad tumoral, de cáncer, parece que implica fragmentos más cortos. Es decir, cuando se han seleccionado tamaños inferiores a este que os comento, de 150 o 200 pares de bases, se ha enriquecido más la fracción de los alelos que aparecen en el tumor y que estamos tratando de detectar. También se ha visto que hay diferencias en cuanto al tamaño en el DNA circulante fetal con respecto al materno, lo cual son diferencias que nos van a permitir siempre tratar de identificar o de medir ese nivel de enfermedad tumoral que es lo que tratamos de hacer en definitiva. Vale, pues últimamente ya se empieza a hablar del circuloma tumoral. Si partimos de la muestra de sangre nos vamos a encontrar, como os digo, todo este tipo de elementos que vamos a poder medir y que nos están hablando de esa situación fisiológica en el paciente. Entonces, por un lado, vamos a tener en cuanto a los elementos que la enfermedad tumoral puede dejar en la sangre. Tendríamos proteínas tumorales que irían en el plasma, ácidos nucleicos, DNA tumoral circulante y también RNA. En cuanto al DNA, lo vamos a poder detectar a partir de las alteraciones puntuales o alteraciones de número o pérdidas o ganancias de material que ocurren naturalmente en las células que se transforman. Con respecto al RNA tumoral circulante, pues también va a haber elementos del tipo codificante o no codificante, sobre todo restos del codificante o no codificante como microRNAs que vamos a poder detectar. Últimamente están surgiendo también tipos pseudo celulares como las plaquetas, educadas por tumor, que es un tipo concreto de elemento que parece ser que va a estar influenciado por la situación del tumor. Va a cambiar patrones de expresión en ese tipo de plaquetas que nos estarán hablando, como os digo, también de esa situación. Y, por supuesto, las células tumorales circulantes, que son células que se vierten en el torrente sanguíneo, son células que proceden del tumor primario, en el caso de tumores sólidos, y que han cambiado sus características en cuanto a invasividad, capacidad de romper tejidos, de moverse y de llegar a ese torrente sanguíneo. Y se han utilizado mucho para estudiar enfermedad mínima residual, sobre todo en tumores hematológicos. No quiere decir con esto que no se puedan utilizar en algún momento también para tumores sólidos, pero los tibros ahora mismo van por estudiar, sobre todo, el DNA procedente del tumor. Como os decía, también es posible estudiar y, de hecho, se están llevando a cabo bastantes aproximaciones para recoger fluidos que están cercanos a los tumores, que los pueden influenciar y arrojar o bien material nucleico o bien células que podemos estudiar también, como líquido cefalorraquidio en el caso de tumores cerebrales o de metástasis que llegan a tejido nervioso, orina, sobre todo para cáncer de próstata, renal o de vejiga, etc. Entonces, de esta manera llegamos a que nos importa y lo que tenemos que hacer es estudiar el DNA circulante, que es por donde o la mayor parte de las técnicas moleculares que se están implementando hoy día se va estudiando. Entonces, hay una serie de desafíos en este sentido. En el caso en que tenemos enfermedad avanzada, como veis aquí, las cantidades de DNA tumoral que pueden proceder de la muerte, de la necrosis o de otros procesos celulares que estén ocurriendo en el tumor y que llegan al plasma, vamos a tener mucha mayor cantidad en situación de tumor avanzado, de metástasis. De tal manera que es típico que tengamos, podamos detectar alelos mutantes a un nivel que está en torno al 10%. Por debajo del 1% será el componente en cantidad de material tumoral, de DNA tumoral circulante en enfermedad localmente avanzada sin metástasis. Pero cuando estamos hablando de tratar de detectar enfermedad mínima residual, necesitamos tener una alta sensibilidad porque estaríamos hablando de tratar de encontrar alteraciones genéticas por debajo del 0,1%. Es decir, de cada 1.000 moléculas que analizamos en ese DNA libre circulante, solo una de ellas va a proceder de una situación de enfermedad temprana e incipiente o después de tratamientos con intención curativa, donde vamos a o va a sobrevenir la situación esta de enfermedad mínima residual. Entonces, como comento aquí, se necesitan metodologías de detección de DNA muy sensibles y específicas. Aquí os he puesto un cuadro, resumen, de la mayor parte de las técnicas, de las aproximaciones metodológicas a nivel molecular para detectar ese DNA circulante. Entonces, en general, me voy a fijar un poco en el tema de la sensibilidad, que es uno de los puntos más importantes, y tenemos aquí arriba técnicas clásicas de PCR donde va a ser fácil detectar alteraciones puntuales, sobre todo que definen un tipo celular o un tipo tumoral, pero que necesitan estar presentes en grandes cantidades para poder detectarlas. Y, por supuesto, cuando tú estás tratando de identificar enfermedad mínima residual, tiene que darse la circunstancia de que la alteración genética que quieres estudiar o que te va a definir esa situación está todavía presente en esa DNA residual que puedas obtener. Por eso, rápidamente, nos hemos ido a estas técnicas de PCR a técnicas de Next Generation Sequencing, de secuestración masiva, que nos va a permitir estudiar ya mucho más ampliamente las alteraciones que pueden provenir de esa evolución tumoral. Entonces, bueno, en general, tenemos el whole genome sequencing, que es la asimilación total del genoma, otro tipo de secuenciación que se centra en o toma ventaja del reconocimiento de un tipo de estructura de balizas genéticas, que son retropozones que están ahí en todo el genoma y que te permiten estudiarlo en global sin llegar a utilizar la secuenciación de todo el genoma, o el exoma, ¿no? Que ya el exoma, al final, secuenciar el exoma es secuenciar un 1,5% de todo el genoma de la célula. Entonces, esto sí, nos va a dar muchísima información de muchísimas alteraciones que puedan parecer, pero tal cual este tipo de aproximaciones moleculares no nos van a permitir detectar rastros de DNA cuando hay muy poca carga tumoral, cuando hay enfermedad residual. Tres minutos. De tal manera que, bueno, sobreviene otra serie de técnicas como asociar la secuenciación masiva al PCR multiplex o a la captura híbrida, que van a permitir acercarnos mucho más a conseguir caracterizar ese residuo de enfermedad tumoral a partir de determinadas estratégicas como el introducir index de moleculares, indicadores de molécula única o procesos que cambian o que se mejoran en el pipeline bien informático. Y luego combinaciones, aproximaciones de combinación donde ya metes el estudio de proteínas, células, junto con estos estudios genéticos moleculares. Entonces, bueno, en general, más secuenciación, si es verdad que hay más amplitud en cuanto a lo que puedes conseguir analizar, pero es mucho más costoso hacia la derecha y hay mucha más profundidad de secuenciación cuando vas a algo más dirigido a buscar una mutación concreta y el límite de sensibilidad se incrementa. Por eso, como os decía, llegamos a este tipo de pruebas. He traído Signatera como ejemplo únicamente de una prueba de Next Generation Sequencing basada en Multiplex GPR, donde es una prueba customizada, va directa a un paciente concreto, un tumor concreto, donde hacemos el exoma de la sangre y del tumor y vamos a obtener la información, el perfil de mutaciones somáticas, clonales, para ese tumor concreto, porque vamos a eliminar toda la carga germinal que pueda haber porque por eso lo estamos comparando con la sangre. A partir de aquí establecemos un panel de 16 mutaciones para el cual diseñamos primers y vamos a hacer multiplex en el ácido nucleico obtenido a partir de la biopsia líquida que tengamos en ese momento para estudios, sobre todo longitudinales, muestras que va recogiendo en el tiempo. Al final se lleva a cabo secuenciación masiva de ese pool de moléculas provenientes del PCR y esto nos va a permitir entender o estudiar si podemos tener alguna enfermedad residual o no, porque el sistema es altamente sensible. Bueno, aquí terminaría. Esto un poco, pues he pretendido a esas pinceladas que os comentaba y bueno, si tenéis preguntas, encantado de contestarlas. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que más claridad y más brevedad, imposible. Ahora, por favor, todos los asistentes que he visto que se han ido añadiendo poquito a poco, según empezaba el doctor López Casas la presentación, podéis o bien abrir los micrófonos, o bien preguntar a través del chat. También, aquí vemos una pregunta en el chat que dice, Carlos Hagen nos dice, ¿cómo se seleccionan las mutaciones clonales? Bueno, si te refieres a la aproximación que he comentado de Signatera o, bueno, cualquier otra, bueno, en el caso de Signatera es sencillo porque tú haces un estudio de exoma en el propio paciente. Por tanto, esa información vas a disponer de ella. En otras técnicas que se utilizaban anteriormente, como el Digital PCR o el Alive Specific PCR, PCR, perdón, bueno, ya vas con mutaciones que se ha descrito que son bastante prevalentes en determinado tipo de tumor, ¿no? Pues ya, pues las clásicas Carras, IGFAR, pero claro, estas no te ayudan en los casos en los que estas alteraciones no ocurren en esos pacientes y no las vas a poder detectar. Si tu pregunta va más por el trabajo que ha salido publicado en un Noitza, me parece que es de Signatera, utilizando esta metodología de Natera, ahí se ha podido hacer y estudiar evolución clonal, ¿no? Se han hecho estudios longitudinales en muestras de pacientes y a partir de la información que se ha obtenido del tumor principal, se ha podido ir dilucidando en enfermedad metastásica, en ese material que se disemina a distancia, el perfil, ¿cómo cambia el perfil de alteración desde el tumor primario hasta esas metástases? Un poco esto, no sé si contesta, pero bueno, creo que sí. Yo creo que muy bien, Pedro. Otras preguntas para el doctor López Casas. Yo tengo una pregunta, Pedro. ¿Por qué crees o cómo entiendes tú que ya tengamos en la clínica y que vengan cada vez más técnicas basadas, yo diría, 80% en sangre? ¿Por qué tenemos menos en orina, por ejemplo, no? Que sería también un objetivo muy claro. Me refiero a nivel asistencial, ¿eh? ¿Hay un porqué de eso o no? Hombre, entiendo, hasta donde yo llego, entiendo que es una cuestión de que todavía estamos muy al principio. En esto de utilizar este tipo de metodologías para medir cosas. Estamos entendiendo ahora, a raíz de todos los estudios que se están haciendo y todas las aproximaciones teóricas o que se están llevando a la práctica, la cantidad de estudios clínicos para ver la utilidad de esto en la clínica, estamos tratando de entender lo que está pasando con las técnicas moleculares en términos de esos ácidos nucleicos circulantes como para meternos en fluidos biológicos, aunque seguro que hay estudios ya que se están planificando para hacerlo, porque evidentemente es un tipo de muestra de biopsia a la que no puedes renunciar. para si hay material genético derivado de enfermedad y hay células que también las habrá derivadas de enfermedad, se pondrán en marcha, estoy seguro, estudios para abundar en esto y para hacerlo crecer. La doctora Peinado tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, Pedro. Hola. De entre todos los test para detectar enfermedad mínima residual, hay algunos que se basan en mutaciones encontradas inicialmente en el tumor y otros que directamente van a buscar el CTDNA en sangre sin basarse en tumor. ¿Qué diferencias ves entre unas y otras en cuanto a ventajas y desventajas? Bueno, es que, claro, si tú tratas de estudiar, en términos generales, si tú tratas de estudiar el componente tumoral como porcentaje del total de material nucleico que está circulando en sangre, tienes que recurrir a algo que diferencie ese DNA tumoral del DNA fisiológico que, como decía al principio, está ya de entrada, antes de que exista la enfermedad tumoral. Entonces, claro, ¿cómo distinguimos dentro del mismo individuo el material fisiológico del material tumoral? Tenemos que ir a las alteraciones, o bien alteraciones de número, si somos capaces de detectar copy number variation, o alteraciones puntuales, cambios concretos en la región codificante de proteína que han ocurrido ya y que sabemos que han ocurrido en el tumor. Entonces, la ventaja y la desventaja al final de todo este tipo de aproximaciones va a estar en lo capaz que sea la sensibilidad que tu técnica tenga para encontrar lo que tú quieres encontrar. Como os decía antes, cuando tú tienes mucha carga tumoral, es probable que tú encuentres alguna mutación, o bien de las ya descritas, o bien, de nuevo, que para ese paciente existen si has hecho un estudio previo. Un poco, te puedo decir esto, la especificidad también, la capacidad de encontrar específicamente ese cambio que tú quieres encontrar. Pero esto te va a dar un poco la medida de qué puedes hacer a la hora de estudiar esa biopsia liquidada. Hay otra pregunta, Pedro, de la doctora Dorta. Nos dice en el chat, ¿somos o seremos capaces de detectar el transcriptoma en biopsia liquidada? Gracias. Sí, por supuesto. De hecho, también se está trabajando en este sentido. Hay muchos trabajos ya en la literatura en los últimos años donde esto se ha estudiado. De hecho, hay un trabajo de mi jefe actual en el grupo de próstata, que es donde trabajo yo en el estudio de investigación clínica en cáncer de próstata, que publicó hace ya cinco o seis años, no, vamos, más, nueve años o ocho años, donde ya se hace un screening, un perfil de expresión en biopsia líquida. Es decir, esto es algo que sí que se está haciendo. Muy bien, pues para terminar, Pedro, nos dice la doctora Dorta que si le puedes pasar la publicación que te lo agradecería. Esto dice en el chat. Muy bien, doctora Dorta, aprovechando todas las oportunidades. Ahora mismo te la paso. Pues Pedro, muchísimas gracias, ¿verdad? Siempre aprendemos de ti. Es una gozada que sigas investigando para beneficiar a los pacientes. Y vamos a pasar, porque vamos justo en tiempo, que te lo agradecemos también, al segundo ponente, el doctor Jesús Rodríguez, que nos va a hablar el doctor Jesús Rodríguez de las implicaciones clínicas de la mínima enfermedad residual en el tratamiento asistencial de los pacientes con carcinoma colorectal. Cuando quiera el doctor Jesús Rodríguez. Vamos a ver. Las presentaciones están en esa carpeta ahí de la derecha. Gracias. Cosas del directo. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Jesús Rodríguez y tras este título tan largo de lo que voy a hablar, en realidad es del papel que juega la biopsia líquida en el cáncer colorectal atendiendo a la enfermedad mínima residual. Es el tema que a mí me toca hablar desde un perfil asistencial, desde un perfil práctico. Esta es mi declaración de incompatibilidades. Vamos a empezar. Yo voy a hablar del cáncer colorectal desde el punto de vista práctico y asistencial y eso nos va a dar pie al resto de las charlas, especialmente la siguiente, la doctora Paloma Peinado, donde irá con la parte más sustanciosa de la evidencia científica. Yo voy a hablar de, fundamentalmente, los problemas que nosotros podemos encontrar en la práctica diaria con la enfermedad mínima residual y la biopsia líquida. Y, por otra parte, voy a poner una serie de ejemplos, sobre todo aprovechando la experiencia que tenemos en el Hospital Clara Campal, para ilustrar este concepto. Lo primero de todo es que vamos a hacer una definición rápida de qué es la enfermedad mínima residual. La enfermedad mínima residual es una porción viable del tumor que no es detectable ni por hallazgos clínicos ni por hallazgos radiológicos. Es una porción que permanece oculta y que forma, de hecho, parte de la progresión oculta de un tumor. Este concepto es un concepto heredado de la hematología, sobre todo de la leucemia linfática crónica y la linfemia amiloide crónica. Y era un concepto teórico bien conocido en oncología. A pesar de eso, porque nosotros manejábamos las probabilidades de recaída como enfermedad micrometastásica, no ha sido hasta en los últimos años donde ese concepto teórico de enfermedad mínima residual o de persistencia de micrometástasis ha podido ser objetivada. Y ha podido ser objetivada mediante la biopsia líquida, que es el arma que nosotros ahora tenemos incluso en la práctica clínica. ¿Cómo encajamos todo esto en el cáncer colorectal? Bueno, el cáncer colorectal tiene peculiaridades. A diferencia de los tumores hematológicos, los tumores sólidos tienen una serie de peculiaridades con la enfermedad mínima residual que la hace tratarse de una manera distinta. Fundamentalmente, el cáncer de colon es un cáncer muy frecuente. Es de los más frecuentes o uno de los tres más frecuentes en el mundo, allá donde queramos tener población a estudiar. Es una enfermedad muy incidente y muy prevalente. Y es una enfermedad con características que la enfermedad mínima residual le va a beneficiar. Primero de ellos es que se beneficia de un gran número de intervenciones quirúrgicas, incluso en estadios relativamente avanzados. También que tiene un número relativamente limitado de terapias, luego lo vamos a ver, y tiene un número relativamente limitado de opciones para hacer. Respecto al número de terapias, este es un pequeño ejemplo de qué es lo que nosotros podemos utilizar en el cáncer de colon. En realidad, en la enfermedad mínima residual, que es una enfermedad o resecada o potencialmente resecable o con posibilidad de tratamientos radicales, generalmente vamos a basar nuestra terapia en la primera columna, en la de los tratamientos de quimioterapia, con alguna combinación de la segunda. Si os dais cuenta, la mayor parte de los tratamientos que estáis viendo son tratamientos paliativos en enfermedad diseminada nunca tratable localmente. De tal manera que el juego que nosotros tenemos con los tratamientos sistémicos es relativamente limitado. Esto que estáis viendo no es más que una especie de resumen de los distintos escenarios clínicos en donde podemos utilizar la biopsia líquida. Si os dais cuenta, tenemos que apartar los carcinomas in situ y los diagnósticos con biopsia líquida. Eso se puede hablar, pero no en esta entidad. Y también de la enfermedad nunca operable y nunca resecable. En estadio 4 lo sistémico, donde la biopsia líquida sí que va a tener un papel, pero no en la enfermedad mínima residual. En monitorización, en evaluación de aparición de resistencias al tratamiento. Pero nosotros vamos a hablar de la proporción de enfermedad no diagnosticada tras un intento de resección completa. Y eso va a ser en la enfermedad local, a partir de T1, como estáis viendo en la primera de los cuadros. La enfermedad localmente avanzada, que en el cáncer de colon se entiende como enfermedad rectal. Y finalmente la enfermedad metastásica potencialmente resecable. Esos son los tres escenarios donde nosotros podemos incidir. La enfermedad local, lógicamente, se trata mediante cirugía. Y en la cirugía va a una decisión de sí o no tratamiento adyuvante. Ese es el estándar habitual, dicho de una manera muy simplificada. El cáncer de recto localmente avanzado está cambiando. Porque antiguamente y hasta hace poco se asumía el tratamiento de radioterapia antes o después de una cirugía de rescate quirúrgico. Y ese estándar está moviéndose. Lo cual también dificulta mucho la evaluación de las biopsias líquidas. Uno de los conceptos fundamentales en este apartado es la posibilidad de no hacer intervención quirúrgica en pacientes que han alcanzado una respuesta clínica completa. Eso lo llamamos wait and see o watch and wait, según series. Y la otra es de poner el tratamiento de quimioterapia sistémico no al final, después de la cirugía, sino añadirlo al inicio, transformándolo en lo que se llama TNT o Total Neadjuvant Therapy. Es decir, poner todo el tratamiento en el yugrante al principio. Finalmente, en la enfermedad diseminada, en la enfermedad metastásica, nosotros jugamos con quimioterapias perioperatorias y con tratamientos locales, que de nuevo están cambiando. Porque ahora mismo los tratamientos locales ya no es solo la metastatectomía o las cirugías, sino los tratamientos locales de otra índole, como la radicirugía. Y en todos ellos podemos enganchar la biopsia líquida. Tanto tras la cirugía, como para la enfermedad localmente avanzada, ya sea quimioterapia de inducción, ya sea quimioradioterapia, como antes o después de un tratamiento local. Lo vamos a ir desgranando en estos minutitos. La primera, lógicamente, donde es más obvio utilizar la biopsia líquida para evaluar la enfermedad mínima residual, es tras la resección quirúrgica para tomar la decisión de quimioterapia yugante. Es el nicho más evidente. Es factible y está demostrado. Luego hablará la doctora Peinado de ello. Es fiable y, sobre todo, es binario. Binario significa que, en realidad, la única decisión que uno tiene que tomar en este escenario es poner o no poner tratamiento de quimioterapia. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una problemática. Y la problemática es que tenemos un tiempo limitado entre la cirugía y la decisión, sí o no, de tratamiento de inducción. Es decir, hay un número limitado de determinaciones o un número limitado de tiempo donde nosotros podemos tomar la decisión de quimioterapia yugante. No tendrá mucho sentido que un paciente espere uno o dos años a que se positivice y empezar el tratamiento de quimioterapia. Se tiene que elegir habitualmente semanas después. También hay un problema entre los estadios 1 y 2 y los estadios 3. Primero, que la posibilidad de una determinación positiva en una biopsia líquida en estadios 1 y 2 es relativamente limitada por la poca probabilidad que tengas una biopsia positiva. Y, habitualmente, en estos estadios no se pone tratamiento de quimioterapia. Con lo cual, la biopsia líquida positiva es la que va a tener más valor para ver si en ese subgrupo de pacientes se puede beneficiar de tratamiento. Sin embargo, en el estadio 3 pasa lo contrario. La quimioterapia adyuvante se presupone, con lo cual tendrías que asumir que una biopsia líquida podría hacer que este subgrupo de pacientes se beneficiese de no poner tratamiento de quimioterapia. Y eso todavía implica más problemática. No voy a entrar mucho en esto, pero ahora mismo la quimioterapia puede ser tres meses o seis meses y eso puede dificultar también el desarrollo y el diseño de ensayos. No me resisto a hablar de este ensayo de Diontech que tenemos hace muy poquito tiempo, abierto en este hospital. En este caso concreto, fijaos que lo que se hace es poner tratamiento de quimioterapia a pacientes que se les va a poner tratamiento de quimioterapia, pero después de eso se les aleatoriza para proponer un tratamiento con un RNA con formulación liposomal que codifica 20 RNA antígenos buscando una respuesta inmune. Lo peculiar de este estudio es que no elige el tratamiento adyuvante de los pacientes, todos lo van a recibir, pero aprovecha ese tiempo, ese timing para a los pacientes que son positivos, es decir, que tienen riesgo de recaída incluso con el tratamiento adyuvante, ofrecerles un tratamiento plus, que es un tratamiento experimental con el RNA liposomal. Esa es una forma de diseño que a mí me gusta mucho, es muy innovadora. Siguiendo con el tumor localmente avanzado en colon, que se hay en el recto, ya hemos visto que uno puede diseñar tratamientos de biopsia líquida en la neadjuvancia, tanto en la quimio como en la radio. A este respecto, nosotros tenemos que decir que el white chain weight nosotros lo hemos incorporado a nuestra práctica clínica habitual, con lo cual se gana mucho más peso en las biopsias líquidas, que nosotros podemos insertarlo dentro de un protocolo de seguimiento, no es tan problemático el timing de cirugía y quimioterapia, sino que aquí se puede introducir de forma repetida, con lo cual aumentaríamos la probabilidad de cazar biopsias positivas. Y con lo cual tendríamos que diseñar frecuencia y duración de la determinación, si esta va a ser durante mucho tiempo o si no. Y claro, el otro decantamiento que puedes tener tras la quimio-radioterapia y el white and see es decidir si los pacientes realmente tienen una respuesta patológica completa de acuerdo con una respuesta clínica completa y si eso se puede sustanciar también en una biopsia positiva. Este es el estudio que nosotros estamos llevando en marcha con colaboración de Signatera. Nosotros realizamos en pacientes con quimio-radioterapia con intención neayuvante un tratamiento y a los pacientes que han caído con respuesta clínica completa les dejamos en wait and see de tal manera que este estudio que contempla el wait and see se le realiza un CTDNA a las 10-12 semanas y el subgrupo de pacientes que han caído en respuesta completa se le hace una determinación extra. Lo que nosotros queremos ver es si hay una correlación entre las respuestas patológicas o el grado de respuesta de los tumores y la biopsia líquida. Esto es un estudio observacional. Acabamos con la última parte que es la de metastasico potencialmente resecable. Aquí se pueden aprovechar las biopsias líquidas tanto antes como después de la resección. Este es donde probablemente más potencial hay en las biopsias líquidas porque habitualmente van a salir positivas. El valor es que una biopsia te salga negativa tras un tratamiento de resección. El problema es que la heterogeneidad de las presentaciones es mucho más alta, lógicamente. Y que las opciones no quirúrgicas versus las opciones quirúrgicas pueden dificultar la determinación porque no sabemos si el porcentaje de biopsias líquidas tiene que ver o no con que hayas hecho un tratamiento local no quirúrgico como una radiocirugía. Finalmente, también hay que decir que la variabilidad entre los tratamientos de antes y después de la resección puede ser variable y eso nos puede dificultar la determinación de las biopsias. En este caso, realizamos un tratamiento en nuestro centro que también es interesante en perspectiva observacional en pacientes que van a ser resecados o van a recibir un tratamiento radical de SBRT, de radioterapia, se le realiza una biopsia líquida antes y después del procedimiento radical. En este caso, nosotros hemos decidido hacer una muestra el día menos 7 de tratamiento local y el día más 28 lo que intentamos correlacionar es la supervivencia libre de enfermedad o libre de progresión, en realidad, de enfermedad que hay en pacientes que han recibido un tratamiento. No me resisto a terminar de describir este otro enfoque. Este enfoque lo llevamos a cabo también con Natera. Realizamos en base a la determinación de SBRT. Esto no es un estudio con pacientes. Esto es un estudio de coste-efectividad que lo que hacemos es, en base a nuestros datos y a bases de la publicación, hacer estudios de coste-efectividad que es algo en lo que no voy a incidir mucho pero sí me interesa porque lógicamente las biopsias líquidas tienen un coste, un coste incrementado al tratamiento estándar que nosotros hacemos y nos interesa saber si el cambio de diagnóstico, el cambio de tratamiento, el evitar tratamientos tóxicos o el gasto innecesario de fármacos realmente termina siendo coste-efectivo con los pacientes. Entonces, lo que hacemos es todos estos escenarios clínicos hoy y ahora mismo junto con el IVEC, el centro que tenemos de investigación económica, hacemos estudios de coste-efectividad fundamentalmente haciendo algo muy peculiar que es simulaciones en ordenador con Markov utilizando el test Signatera que es probablemente el test donde mejores datos tenemos y más fiables con un volumen suficiente de pacientes. Con lo cual, no os voy a aburrir mucho más, espero que os haya tenido, que os haya ido útil sobre todo para encuadrar las distintas probabilidades y en dónde vamos a encajar las biopsias líquidas. Con esto voy a dar paso a las siguientes presentaciones haciendo un pequeño resumen. Lo primero, por conclusión, es factible implementar la biopsia líquida en la práctica clínica valorando la enfermedad mínima residual. Ya lo es, lo vamos a ver en las siguientes charlas, pero todavía desconocemos el beneficio claro y el coste que esto va a tener en el futuro. Tampoco sabemos si son intercambiables las técnicas de biopsia líquida ni los escenarios clínicos si son intercambiables o no. Y a mí me interesa por fin destacar que la biopsia líquida probablemente sea útil y esté implantada siempre que se integre en la práctica clínica de manera estandarizada, sea coste efectiva y finalmente, y eso es importante, se asocie la biopsia líquida positiva o negativa a una decisión clínica concreta. Y yo creo que con esto creo que no me he pillado de tiempo, ¿no? Por cubillo. Vamos bien. Muchas gracias a todos. Preguntas para el doctor Oirad Pascual. Ahí en el chat, Jesús. Vamos a ver. Aquí. Hola. No sé si es el artículo. ¿Crees que la biopsia líquida nos podría ayudar a elegir la intensidad de tratamiento adyuvante en estadio 3 de cáncer de colon a elegir entre 3 y 6 meses? Claro. Ese es nuestro problema. Cuando ya teníamos la biopsia líquida para decidir si hacíamos quimioterapia sí o quimioterapia no, ahora resulta que podemos elegir entre quimioterapia sí o no 3 o 6 meses. Es una pregunta interesante pero es bastante problemática de contestar. El único encaje clínico que yo podría tener ahí es que si tienes una biopsia líquida positiva o negativa antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia lo que tienes que elegir son 3 o 6 meses. La única forma de encajar eso sería hacer 3 meses de quimioterapia en un paciente con biopsia líquida positiva y después volver a repetir una biopsia líquida para ver si progresas a los 3 o los 6 meses. Probablemente ese fuera un diseño en el que no tengo respuesta lógicamente. Ana, Carmen Guillén. La otra Carmen Guillén. Enhorabuena Jesús. Después de una cirugía o tratamiento radical ¿se puede hacer la biopsia líquida para detectar enfermedad en cualquier momento o hace falta esperar un tiempo? Hace falta esperar un tiempo. No puedes hacer la biopsia líquida inmediatamente porque va a salir positiva y porque la cantidad de o sea, lo que detecta una biopsia líquida ya sean células circulantes ya sea ZDNA está circulando durante un tiempo tras la resección. Esa es una buena pregunta. De hecho, en el estudio de Lunar pues lo tendremos que evaluar. Hemos elegido hacer una ZDNA al día menos 7 y después, un poco después con 8 semanas que son efectivamente que son 2 meses y probablemente eso sea lo más recomendable. A partir de ahí desde luego una biopsia líquida inmediatamente una resección no tiene sentido y 2 meses sería una respuesta razonable en principio. Yo tengo otra pregunta Jesús en tu experiencia habitual ¿Cuántas veces quieres hacer una mínima frada residual con la técnica que ahora tenemos comercializada que es sin la tera y no puedes porque te has quedado sin tejido? ¿Es frecuente esto? ¿No te parece un problema? ¿Crees que hay que pensarlo desde el principio cuando planificas todo el tratamiento? A diferencia del cáncer de pulmón o de otros tumores el cáncer colorectal suele tener la ventaja de que tiene un tejido habitualmente disponible. En la adyuvancia tienes el tejido del cáncer de colon primario de hecho en el estudio que tenemos abierto en la adyuvancia se aprovechan adenopatías positivas para hacer la determinación y en los tratamientos quizás el más problemático pueda ser el cáncer de recto localmente avanzado donde si tú te planteas hacer un tratamiento en la adyuvante y cuando vas a hacer la determinación ya se inicia el tratamiento sí. En los otros 12 escenarios no suele ser un problema porque los tumores digestivos habitualmente tienen tejido tumoral disponible. Quizás eso es una cosa que cada vez tengo más en la cabeza cuando empiezo a tratar a un paciente es plantearme toda la estrategia global y decir a los endoscopistas que de entrada saquen biopsias generosas para luego tener material en el futuro para un poquito todo lo que queramos que tenemos que hacer NGS tenemos que hacer mínima enfermedad residual otras cosas que vendrán. De hecho cuando nosotros quizás somos un poco viejos nosotros empezábamos a determinar las metastasis hepáticas con una PAF una citología y cuando salía la citología positiva de una de una progresión ya teníamos el diagnóstico y hoy en día yo creo que PAF hepáticas no hacemos prácticamente nunca o nunca por eso porque tenemos que cambiar un poco supongo que en algunos siempre lo seguirán haciendo pero hoy en día la determinación de la recaída tiene que ser con biopsia y cuanto más mejor. No sé si hay alguna pregunta más en el chat vamos a revisarlo dice ¿cuál es la ventana temporal máxima desde la cirugía hasta tratamiento que permita usar biopsia líquida? La ventana temporal máxima desde la cirugía hasta tratamiento que permita usar biopsia líquida. Yo creo que he entendido la pregunta voy a responder yo parte y luego que Jesús nos ilumine yo creo que aquí como decía el doctor Rodríguez antes la recomendación está en torno a las ocho semanas pero claro luego puedes tener pacientes y de hecho yo he tenido en consulta que ha tenido complicaciones posquirúrgicas que llega tarde pero que se ha recuperado mal y está frágil bueno pues para mí en ese paciente que a lo mejor es un T3N0 pues la biopsia líquida es clave para decidir si lo trato o no porque si tiene la biopsia líquida positiva le tengo que tratar sí o sí si la tiene negativa a lo mejor le puedo ahorrar el tratamiento aunque ya sabéis que la biopsia líquida negativa no es viable 100% falla como en torno a un 10% de las veces no sé Jesús tu opinión sí pero también dependerá de la carga tumoral del paciente una cosa es tener una biopsia líquida positiva o negativa en un estadio 4 o resecado que una biopsia positiva en un estadio 2 de bajo riesgo o sea que el que tengas una biopsia negativa en un estadio 2 no te deja tranquilo pero el que tengas una biopsia líquida positiva en un estadio 2 es bastante significativo del revés cuando tienes una resección completa de metástasis y sobre todo si has tenido una biopsia líquida antes positiva y se te queda negativa ese escenario es mucho más tranquilizado seguramente Jesús pues agradecerte muchísimo la presentación yo creo que hemos aprendido muchísimo vamos la verdad perfectos en hora esto seguro que todos los investigadores invitados lo agradecerán y vamos a pasar a la siguiente presentación que es la doctora Paloma Peinado que nos va a hablar de esto mismo pero en el entorno de investigación seguro que la doctora Peinado nos va a ilustrar con los últimos resultados también de asco etcétera que siempre es bueno conocer para que luego a uno se le ocurran nuevos proyectos está metido bueno pues buenas tardes a todos y vamos a continuar ahondando un poquito más en la detección de enfermedad mínima residual molecular en cáncer colorectal que bueno como bien ha explicado Jesús Rodríguez Pascual es un tema que está muy de moda y que además aquí en el CIOC nos gusta mucho y estamos investigando mucho entonces voy a tratar estos puntos en primer lugar la importancia de identificar a los pacientes con alto riesgo de recaída cómo es la historia en la investigación de la biopsia líquida luego hablaremos de los resultados de los estudios observacionales de los que disponemos hasta la fecha y vamos a hacer un poquito cábalas de los posibles diseños y los estudios que están en marcha para intentar dar datos más fiables acerca de este tema por último hablaremos también de las limitaciones y desafíos para el futuro que nos presenta esta técnica entonces como ya bien sabéis el cáncer colorectal es un problema que afecta a muchísimas personas a casi dos millones de personas al año en todo el mundo y constituye además la segunda causa de muerte por cáncer a nivel global en los últimos años hemos asistido a un aumento en la supervivencia global pero sobre todo gracias a los avances en enfermedad metastásica sin embargo hace más de 15 años que no vemos ninguna alteración en lo que es el standard of care en enfermedad localizada y a día de hoy la adyuvancia se basa en parámetros clínicos en cuanto a la estadificación y factores de riesgo por eso la biopsia líquida en este aspecto es muy clave tanto para la detección precoz de estos tumores como para la detección de enfermedad mínima residual que pueda hacer que erradiquemos micrometástasis y de este modo podremos aumentar la tasa de curaciones la historia de la biopsia líquida aunque veamos que el boom ha sido en los últimos años se remonta hasta hace más de 150 años cuando Thomas Ashworth describió por primera vez la presencia de células tumorales circulantes en la sangre en 1948 casi 100 años más tarde Mandel y Meté describieron la presencia de fragmentos de DNA en la circulación sanguínea pero no fue hasta 1994 cuando la tecnología fue capaz de identificar mutaciones en este caso de RAS en este DNA circulante libre y fue en ese momento cuando se identificó la presencia de DNA tumoral circulante que al final no es más que fragmentos de DNA en los que identificamos mutaciones características de los tumores a raíz de eso ya en el siglo XXI se ha desarrollado toda una batería de aplicaciones para esta técnica la detección precoz que está empezando podemos ver la heterogeneidad tumoral podemos monitorizar la dinámica del tumor hablábamos antes de la detección de mutaciones de RAS pues bien podemos monitorizar por ejemplo la aparición de mutaciones de RAS desde más o menos el año 2016 cuando se validó prospectivamente por primera vez además en el grupo de investigación de aquí del CIOC la presencia y la aparición de mutaciones de RAS en biopsia líquida en pacientes en tratamiento con anti-FCR podemos usarlo también para evaluar la respuesta a una terapia para ver factores mutaciones de resistencia que aparezcan y en lo que nos vamos a centrar hoy en la monitorización de la enfermedad mínima residual a día de hoy existen varios test capaces de detectar enfermedad mínima residual y básicamente hay dos aproximaciones para hacerlo la primera de ellas donde hay más tipos de test todos los que veis aquí es una aproximación basada en las alteraciones identificadas en el tumor se coge un fragmento de tumor como ha explicado antes Pedro pues se aíslan una serie de mutaciones o alteraciones genómicas y después se van a buscar a la sangre mediante métodos mediante técnicas ultrasensibles de detección de CTDN la otra la otra forma de diagnosticar esta enfermedad mínima residual es directamente yendo a buscar la sangre que es el test lunar de Warden y lo que hacen para aumentar la sensibilidad porque efectivamente la sensibilidad puede ser menor con este método es combinar alteraciones genómicas con epigenómicas con ventilaciones del DNA para poderlo hacer de una forma más precisa y con mayor sensibilidad y especificidad como bien he dicho hasta la fecha solamente tenemos resultados de estudios observacionales que han demostrado el impacto pronóstico el valor pronóstico del CTDNA para medir la enfermedad mínima residual voy a hablar hay varios todos muy parecidos en diseño y en resultados voy a hablar brevemente del primero del grupo australiano que incluía pacientes con cáncer de colon estadio 2 en concreto 230 pacientes que recibían adjuvancia a criterio del investigador la mayoría no lo recibieron y un 23% recibieron adjuvancia siempre basándose en criterios clínicos como veis aquí si nos fijamos en la gráfica de la izquierda las decaídas en los pacientes que tenían CTDNA positivo eran mucho más frecuentes que en los pacientes con CTDNA negativo después de la operación y la supervivencia libre de enfermedad estaba mucho mejor predecida por este parámetro que por el parámetro que usamos actualmente que es del riesgo clínico como veis en la gráfica de la derecha esto además se reproducía en los dos grupos o sea si nos vamos ahora a ver los pacientes de bajo riesgo siete de ellos tenían CTDNA positivo y a pesar de ser de alto riesgo tuvieron un riesgo de recaída muchísimo mayor que aquellos que mantenían el CTDNA negativo y lo mismo sucedía en los pacientes de alto riesgo que 42 de ellos no tenían CTDNA positivo y su supervivencia libre de progresión fue mucho mayor que en aquellos en los que se aisló CTDNA después de la quimioterapia adyuvante también tiene un impacto importante la persistencia de CTDNA positivo de los tres pacientes que persistieron con CTDNA positivo después de la adyuvancia el 100% experimentó recaída en menos de 10 meses durante el seguimiento se siguieron haciendo biopsias líquidas seriadas y se vio que en el momento de la recurrencia radiológica 85% de los pacientes tenían CTDNA positivo sin embargo solamente el 41% había elevado CEA con lo cual se estima que la biopsia líquida y la detección de enfermedad mínima residual es mucho más sensible a la hora de detectar posibles recaídas que los marcadores que actualmente usamos como el CEA además la mediana de tiempo desde la detección de CTDNA hasta la recurrencia radiológica fueron de 167 días o sea que no solo predice que el paciente va a recaer sino que lo detecta de forma mucho más precoz lo que nos permitiría potencialmente aplicarle tratamientos con mayores garantías de curación este otro estudio aplica ya este test en pacientes de estadios 1 a 3 entonces en este caso la mayoría de pacientes ya recibió quimioterapia adyuvante frente al otro que solamente incluía estadios 2 y los resultados pues son muy parecidos en los pacientes que a los 30 días de la cirugía presentaban CTDNA positivo el riesgo de recurrencia era mucho mayor con una hazard ratio de 7.2 también lo hicieron después de la quimioterapia adyuvante y en este caso la hazard ratio fue de 17.5 sin embargo llama la atención que en estas gráficas los pacientes con CTDNA negativo también sufren recaídas y esto nos habla pues de la tasa de falsos negativos del test que en este estudio trataron de disminuirla y lo consiguieron bastante bien haciendo monitorización del CTDNA es decir determinaciones seriadas de CTDNA y como veis aquí haciendo un seguimiento longitudinal la curva de supervivencia libre de enfermedad en los pacientes CTDNA persistentemente negativos es prácticamente plana o sea que es un test que es muy fiable y tiene muchas menos tasa de falsos negativos cuando hacemos una monitorización seriada vale ahora ya después de haber visto todo lo que sabemos y de tener clarísimo todos que la presencia de CTDNA positivo después de una cirugía o después de un acto radical en cáncer colorrectal tiene un alto valor predictivo positivo de recaída tendremos que ver cómo aplicamos esto a nuestra práctica clínica y qué impacto tiene en la supervivencia y para eso se están haciendo estudios ya prospectivos intervencionistas en los que basamos nuestro árbol de decisiones en esta técnica tenemos varias formas de abordarlo vamos a ver ensayos que se guían o que se determinan en una de estas tres estrategias o diseños la primera sería por ejemplo randomizar a los pacientes a hacer un tratamiento estándar a seguir el árbol de decisión que seguimos actualmente frente a decidir basándonos en el CTDNA ¿vale? o sea randomizaríamos a los pacientes a la rama estándar que no excluye hacer determinaciones opcionales de CTDNA pero lo que no nos va a determinar es la actitud sin embargo en aquellos pacientes en los que decidamos basarnos en el CTDNA pues en función de si es positivo o negativo decidiremos tratar o no tratar o tratar de una forma más intensa o tratar de una forma más ligera por ejemplo siguiendo esta línea tenemos en marcha el estudio COBRA que es un estudio que randomiza pacientes con estadios 2 de cáncer de colon resecados que no van a recibir en principio que no recibirían quimioterapia que serían pacientes candidatos a hacer vigilancia y estos pacientes se randomizarían a hacer la práctica clínica habitual es decir empezar seguimiento a pesar de que haremos determinaciones retrospectivas de análisis retrospectivos de CTDNA frente a hacer una terapia adyuvante dirigida por CTDNA entonces a los pacientes que se randomicen a esta rama aquellos que sean CTDNA negativos seguirán el tratamiento vamos no seguirán ningún tratamiento seguirán la rama de vigilancia y en aquellos pacientes en los que el CTDNA salga negativo se les aplicará un tratamiento con folpox o con celos el objetivo de este estudio que tiene dos fases en la primera en la fase 2 el objetivo es ver a los 6 meses cuántos pacientes han aclarado el CTDNA entre las dos ramas y luego en la segunda fase en la fase 3 el objetivo es comparar la mediana de supervivencia libre de recaída entre ambas ramas para los pacientes que en el baseline eran CTDNA positivos siguiendo esta misma línea tenemos el estudio DINAMIC 2 y el estudio DINAMIC 3 en el estudio DINAMIC van a meter 450 pacientes con esta DIOS 2 que se van a randomizar al estándar es decir decidir si quimioterapia adyuvante o no en función de parámetros clínicos de riesgo o en una decisión basada por CTDNA si el CTDNA es negativo vigilancia activa si el CTDNA es positivo activancia convencional y bueno el objetivo de este estudio es demostrar que si seguimos esta estrategia de basarnos en el CTDNA vamos a reducir el número de pacientes que reciben quimioterapia sin comprometer el intervalo libre de recaída el estudio DINAMIC 3 es muy similar pero incluyendo mil pacientes con cáncer de colon resecado en estadio 3 que se van a randomizar al estándar of care es decir a recibir quimioterapia o a decidir en función del CTDNA si es negativo o vigilancia activa y si es positivo quimioterapia y bueno pues esto el objetivo está muy claro luego en un segundo diseño de estudio dividiríamos a los pacientes inicialmente en aquellos que son CTDNA negativos y CTDNA positivos y en función de eso los randomizaríamos a recibir el tratamiento estándar que les tocaría por su tipo de cáncer frente a un tratamiento de escalada en caso de que sea CTDNA positivo o desescalada en caso de que sea CTDNA negativo ejemplos de esto pues por ejemplo el estudio circulate que en este caso usa el test de signatera en el que pacientes con estadio 3 de cáncer de colon se someten a un análisis de CTDNA entre 6 y 8 semanas después de la cirugía aquellos con CTDNA negativo se randomizan a hacer quimioterapia que es lo que les tocaría frente a hacer un seguimiento longitudinal biopsias líquidas seriadas cada 3 meses durante 2 años y en si en algún momento positivizan pues en ese momento hacer quimioterapia convencional en aquellos pacientes que ya de entrada son CTDNA positivos directamente se aplicaría un tratamiento escalado es decir un tratamiento intensificado con folxil luego hay otras opciones de diseño de estudios en los que los pacientes que han recibido adjuvancia y persisten con CTDNA positivo recibirían un tratamiento como de segunda línea de adjuvancia y en esta línea tenemos varios estudios entre ellos el estudio ACT-3 en el que los pacientes persistentemente positivos después de la adjuvancia reciben tratamiento bueno pues en función de sus características moleculares los MSI-HI con inmunoterapia los BIRRAF con tratamiento anti-BIRRAF y aquellos que son estables y BIRRAF negativos se randomizarían a recibir una segunda línea de adjuvancia con folxil frente a hacer lo que hacemos a día de hoy que es hacerse alimiento otro similar es el estudio Pegasus en el que los pacientes que después de un tratamiento adjuvante persisten con CTDNA positivos se randomizan a recibir folfiri frente a tapecitabina y en aquellos que son FTDNA negativo selops en los o sea a ver vuelvo a empezar estos son los que son positivos al inicio entonces reciben la adjuvancia y después si después del tratamiento adjuvante siguen siendo CTDNA positivos reciben folfiria en segunda línea y los CTDNA negativos después de tres meses de selops continuarían con un tratamiento aligerado de otros tres meses con capecitabina y luego los pacientes con CTDNA negativo al inicio reciben solamente capecitabina durante seis meses y si después siguen negativos irían a observación pero si después han positivizado ya recibirían tratamiento con selops y bueno por último yo tampoco he podido resistirme al igual que Jesús a contaros este estudio que acabamos de abrir aquí en el TIO que vamos me parece tecnología punta es lo más innovador o de las cosas más innovadoras que tenemos al respecto de la enfermedad mínima residual que es que los pacientes en los que vamos a hacer adjuvancia después de una cirugía de cáncer colorrectal con estadio 3 o estadio 2 de alto riesgo en aquellos que persistan vamos en aquellos que tengan CTDNA positivo durante el tratamiento adjuvante se diseña la vacuna para aplicarlo luego de forma randomizada frente a observación después del adjuvante vale ya para terminar hablar un poquito de las limitaciones que tiene la técnica lógicamente y de los desafíos que nos plantea esto para el futuro bueno yo creo que la principal limitación es la tasa de falsos negativos y de falsos positivos ¿por qué puede haber falsos negativos? pues porque los tumores hay tumores que ya sabemos que no liberan mucho CTDNA al torrente sanguíneo esto pasa en tumores mucinosos en tumores que solamente tienen enfermedad peritoneal que solamente tienen enfermedad panclionar o pulmonar única y estos pacientes ya sabemos que de por sí no liberan CTDNA ¿qué podríamos hacer? podríamos ver antes de operarlos cuando ya sabemos que sí o sí tienen enfermedad podríamos ver qué pacientes tienen en ese momento CTDNA negativo esto sucede aproximadamente en un 10% y nos podríamos plantear pues excluir a estos pacientes del abordaje con biopsia líquida en el futuro porque ya sabemos que si no tenían CTDNA antes de la operación pues es difícil que lo tengan después y no nos sirve muy bien para medir la implicación pronóstica por otra parte nos preguntaremos ¿y de verdad impacta en el pronóstico? ¿merece la pena seriar a todos los pacientes antes de la cirugía con el coste que eso tiene? si luego además estos pacientes tienen un menor riesgo de recaída bueno pues esto habrá que estudiarlo para contestar a estas preguntas para aumentar o sea para disminuir la tasa de falsos negativos pues otro abordaje también sería seguir avanzando en aumentar la sensibilidad analítica de las técnicas que eso bueno ya se está haciendo a través de técnicas de metilación del ADN de microRNAs luego otra cosa que ya se ha hablado también durante la tarde es hacerlo en un timing correcto ¿por qué? porque como ya sabéis de las agresiones al cuerpo por ejemplo la cirugía se libera mucho DNA libre de células sanas con lo cual si hacemos la técnica de forma muy precoz después de la cirugía es posible que no haya una fracción de CTDNA suficiente como para que la técnica tenga la sensibilidad de detectarla con lo cual es importante por eso no adelantarse y hacerlo en un timing correcto y por otra parte lo que ya hemos comentado para disminuir esta tasa de falsos negativos es lógicamente las determinaciones seriadas que la única limitación que tiene es el coste a día de hoy en cuanto a la tasa de falsos positivos básicamente lo que nos puede dar un falso positivo es que se contamine la muestra con o variantes germinales de los glóbulos blancos o con el fenómeno que conocemos como hematopoiesis clonal a lo largo de la vida se van acumulando mutaciones somáticas en las células normales del cuerpo entonces entre ellos los glóbulos blancos a través de las células madres hematopoyéticas entonces esto nos puede contaminar la muestra y dar de positivo falsamente una mutación que en realidad no viene de un tumor sino de los leucocitos esto sucede en tasas superiores al 10% en población mayor a 70 años aunque podemos tenemos métodos para intentar discernirlo en este estudio se ve muy bien que por ejemplo los pacientes que tienen ctdna positivo realmente del tumor los niveles de ctdna caen abruptamente después de empezar un tratamiento lo que no pasa en los pacientes en los que el dna positivo viene de la hematopoiesis clonal y esto bueno en cualquier caso no impacta en la supervivencia ya para finalizar cuatro mensajes para llevar a casa que es que la presencia de ctdna después de una intervención se correlaciona muy intensamente con un alto riesgo de recaída y una menor supervivencia libre de enfermedad esto lo tenemos claro la persistencia de ctdna además después de la terapia adyuvante podría indicar una resistencia al tratamiento estándar y de ahí que estamos haciendo estudios para ver si esos pacientes se benefician de recibir otros tratamientos al finalizarlo luego son necesarios los resultados de los estudios randomizados que están en marcha para saber cómo podemos integrar la biopsia líquida en el ámbito de la enfermedad localizada en cáncer colorrectal pueden sustituir a los actuales criterios de riesgo para indicar la necesidad de adyuvancia pues bueno yo estoy segura de que sí de que esto en el futuro va a cambiar completamente el panorama de decisiones en los pacientes con ctdna persistentemente positivo mejoraría la supervivencia al intensificar el tratamiento o hacer una segunda línea de adyuvancia pues bueno esto nos darán respuesta a los ensayos en marcha y luego por último pues no olvidemos las limitaciones tanto por falsos positivos como sobre todo por los falsos negativos y eso es todo muchas gracias muchas gracias Palma es que ha sido interesantísimo vamos a ver primero si en el chat hay alguna pregunta si aquí dice yo creo que esta es la anterior ¿verdad? hay una nueva aquí de la doctora a ver Carmen Guillén bienvenida Carmen de nuevo dice la doctora Carmen Guillén tras una cirugía es más valioso para predecir recaída cuantificar ctdna o simplemente medir si es positivo o negativo ¿qué opinas? bueno hasta donde yo sé las técnicas actuales los test actuales nos dan negativo positivo y algunos de ellos cuantifican el ctdna yo creo que para determinar recaída lo importante es si es positivo o negativo la cantidad el estudio cuantitativo básicamente yo creo que sirve más bien para analizar la carga tumoral que hay pero ya en el momento en el que hay algo el ctdna tiene una vida media de dos horas con lo cual si en algún momento pasadas dos horas de la cirugía identificamos ctdna es que hay tumor en el cuerpo no puede no puede venir de un tumor que tuvo uno hace un mes con lo cual el hecho de que sea positivo ya es un factor muy fuerte pronóstico de recaída sin necesidad de cuantificar creo que hay un dato ahí que ya lo ha comentado la doctora Peinado es el el valor predictivo positivo y eso se repite en los distintos test incluso en distintos tumores estamos empezando a ver es brutal es decir si tienes una determinación positiva y no es eso de esos extraños falsos positivos es que el paciente va a recaer si no haces nada ojo si no haces nada y además que se adelanta la radiología que es un dato que también ha dado la doctora Peinado en una media de siete meses aproximadamente así que este es un valor fundamental luego está la cuantificación que bueno que te puede servir para saber si está respondiendo al tratamiento pero efectivamente si es positivo y no haces nada el paciente va a recaer y yo creo que esto es un valor de estas pruebas que no se puede despreciar ¿verdad? ¿qué más preguntas? no sé si hay aquí ¿alguna pregunta más? voy a mirar el chat un momento yo tenía otra pregunta Coloma al principio has hablado de de varias técnicas de determinación de línea residual ¿nos podías resumir en tres minutillos las diferencias entre una y otra a nivel así práctico básicamente hay dos tipos de técnicas las que necesitan coger un trozo de tumor para aislar las mutaciones que luego se van a buscar en la sangre y las que no necesitan este tumor porque directamente van a buscar ctdna en sangre puesto que usan métodos que aumentan la sensibilidad o sea el problema el problema en todo esto es la sensibilidad porque en la enfermedad metastásica la carga tumoral es más alta con lo cual las fracciones la fracción de la fracción alélica mutada es mayor con lo cual se necesita una menor sensibilidad para encontrarlo pero en la enfermedad mínima residual la sensibilidad que necesitamos es ultra alta entonces la mayoría de las técnicas a día de hoy lo que hacen es que aíslan en concreto las mutaciones del tumor que van a querer buscar que son las más frecuentes y luego van a ir a buscarlas por métodos normalmente de PCR ultrasensible al suero luego está la otra técnica que es en la que no necesitamos tumor para 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 identificarlo y que directamente van al suero y buscan hacer un estudio de ctdna a través de combinan alteraciones genómicas con alteraciones epigenómicas metilación y demás para aumentar esa sensibilidad y que aunque no sepan qué mutaciones buscan puedan encontrarlas entonces bueno estas segundas tienen lógicamente un coste menor un tiempo menor porque no tienen que analizar el tumor a través de NGS pero pueden perder algo en sensibilidad y las otras técnicas pues necesitas un tumor con un porcentaje tumoral suficiente como para poder hacer los estudios preanalíticos tienen un tiempo mayor pero la sensibilidad probablemente y la especificidad pues sea sea un poquito mejor para que no nos pase como por ejemplo con el PD-L1 que ahora hay una vorágine de estudios y una mezcolanza tremenda crees que sería útil más bien pronto que tarde comparar las técnicas fundamentales para ver qué nos puede dar una qué nos puede dar otra o crees que es muy pronto bueno o sea yo creo que es pronto yo creo que yo creo que además todas las técnicas tienen muy buenos datos y muy buenos resultados o sea que esto es como lo del PD-L1 que al final todas tienen muy buenos resultados y lo que se diferencian unas de otras básicamente es en la técnica y en la forma de hacerlo entonces pues un paciente en el que no tengamos por ejemplo tumor suficiente que aunque lo ha dicho Jesús es raro pero bueno pasa yo hace recientemente he tenido dos pacientes que les he querido meter en el estudio que tenemos en recto localmente avanzado y aunque tenían tumor no tenían el porcentaje tumoral en la muestra suficiente como para hacer estos estudios entonces en estos pacientes pues igual sí que nos iríamos a buscar otra técnica hay una última pregunta del chat y con esta acabamos nos dice un espectador anónimo pone parece que la combinación de epigenética más NGS asocia un 30% de fallos de análisis debido al uso de bisulfitos ¿es esto así? ¿están listas para su uso? Pues la verdad es que no la verdad sinceramente no lo sé pero vamos que estas técnicas que usan genómica y epigenética que en concreto es el test de Gardner ya está comercializado en Estados Unidos con lo cual doy por hecho que está listo para su uso y que bueno pues tienen los datos de sensibilidad y especificidad necesarios para haber pasado esa validación Pues muchísimas gracias doctora Pina vamos a pasar a la siguiente presentación la siguiente presentación está a cargo de la doctora Miriam Dorta Miriam cuando quieras puedes conectar el vídeo y compartir pantalla Miriam Dorta es especialista en tratamiento de pacientes con tumores de pulmón tiene recientemente aprobado un proyecto muy interesante de mínima enfermedad residual en pacientes de cáncer de pulmón y como en cáncer de pulmón pues ahora mismo quizás sea la patología donde más frecuentemente en la clínica al menos por volumen ¿no? de personas que utiliza el tratamiento de inmunoterapia pues yo creo que está muy bien que Miriam nos hable de aplicaciones de la mínima enfermedad residual en pacientes oncológicos que reciben inmunoterapia cuando quieras Miriam pues gracias por la presentación y por la invitación y buenas tardes a todos los a todos los participantes y ponentes entiendo que se me oye bien ¿verdad? Sí, muy bien Perfecto bueno pues como bien decía la enfermedad mínima residual en pacientes que reciben inmunoterapia va creo que creo que puede ser algo una herramienta muy importante para para el seguimiento del tratamiento y la evolución de la enfermedad y en eso es lo que nos vamos a focalizar bueno pues vamos a recordar creo que no hay oncólogo a día de hoy que ya no sepa esto obviamente la inmunoterapia ha entrado de lleno en los últimos 10 años aproximadamente en el tratamiento del cáncer y además llama la atención que fundamentalmente es muy útil en tumores que clásicamente han tenido mal pronóstico malos tratamientos como el melanoma el pulmón cabeza y cuello tumores urológicos riñón ¿no? entonces la verdad que está suponiendo un boom en estas patologías y es muy importante saber utilizarla y a día de hoy aunque llevamos mucho tiempo utilizándola siguen habiendo muchas dudas al respecto de su uso la inmunoterapia pues como les digo ha supuesto un impacto en la enfermedad metastásica de todos estos tumores y cada vez más va teniendo un mayor impacto en la enfermedad localizada en adyuvancias de melanoma ahora recientemente en la adyuvancia para cáncer de pulmón cada vez más hay más estudios en adyuvancia y como les decía si ya venimos arrastrando dudas respecto a la enfermedad metastásica pues en la enfermedad localizada nos vamos a tener que poner mucho las pilas es importante la inmunoterapia también porque es un tratamiento que no es la no es la quimioterapia que clásicamente se usa en todos los tumores o en casi todos sino que es un tratamiento que se caracteriza por dar respuestas prolongadas en sus grupos de pacientes que no necesariamente tienen que estar todo el tiempo con el tratamiento constantemente sino que incluso parando el tratamiento esa respuesta se puede ver muy prolongada en el tiempo y eso también es algo que todavía no sabemos diferenciar qué pacientes van a ser esos entonces bueno de ahí la charla de hoy como les pongo la columna de derecha todas las dudas cuánto tiempo tienen que estar los tratamientos todavía no lo tenemos claro con la inmunoterapia los estudios dicen que dos años las adyuvancias que un año no tenemos tampoco biomarcadores robustos el PD-L1 es un biomarcador bueno sabemos que cuanto más cuanto mayor expresión pues mayor va a ser la respuesta que es más probable que que haya mejor evolución pero hay horquillas de PD-L1 entre el 1 y el 49% clásicamente ¿no? todos los estudios que vemos pues que ahí no sabemos realmente si el tratamiento va a ser muy eficaz medianamente eficaz o muy poco eficaz aún así lo seguimos utilizando porque los estudios aunque la eficacia sea menor siguen siendo beneficiosos pero ahí hay lagunas ¿no? también es verdad que hay estudios de perfiles genéticos que bueno que también pueden ayudar a determinar si la inmunoterapia va a ser más útil la carga mutacional que nos encanta tenerla y que aunque no se puede hacer en todo el mundo pero los que tienen esa carga mutacional nosotros aquí la verdad que eso lo hacemos a todo el mundo y los que la tienen muy elevada pues ya sabemos que es un buen biomarcador pero aún así tampoco nos termina de responder la pregunta además no hay que olvidar que la inmunoterapia tiene sus efectos secundarios y claro sabiendo que no podemos medir bien el beneficio respecto a que tienen riesgos pues casos hemos tenido y seguirán habiendo pues de miastenia grave miastenia grave grave severa meningitis aséptica bueno miocitis importantísimas entonces bueno la verdad que saber realmente el beneficio sería importante y también otra duda que siempre queda abierta es el de la progresión o la pseudoprogresión esto fundamentalmente está más definido en melanoma entonces pero aún así siempre cuando un paciente vemos una pequeña dudosa progresión inicial pues siempre entra la duda repetimos el TAC pasado un mes mes y medio y bueno y prolongamos un tratamiento que en muchos casos y más en pulmón en la mayoría pues no eran seudoprogresiones con todo esto pues la la medición de la enfermedad mínima residual pues es una herramienta que podemos utilizar en este en este contexto de la inmunoterapia como decía no tenemos biomarcadores muy robustos ni no solo para empezar el tratamiento sino para ver qué hacemos durante el tratamiento y todas las preguntas que se nos plantean a lo largo de la evolución de los pacientes podría tener una sabemos ya que tiene una utilidad pronóstica y que nos puede servir como un marcador de resistencia precoz al tratamiento en cuanto suba la enfermedad mínima residual ya tenemos que saltar las alarmas nos sirve como herramienta para monitorizar la actividad del tumor si está bien controlado o no con los tratamientos antes de la bueno en cáncer de pulmón sobre todo bueno pues el tema de la biopsia líquida está creo que muy o bastante desarrollado en mi opinión sobre todo en pacientes que tenían mutaciones concretas en genes como GFRLK no van a recibir inmunoterapia con una alta probabilidad y la monitorización del CTDNA circulante con la detección del GFR de la LECA incluso el ROG1 y demás pues nos es muy útil y bueno y por qué no hacerlo en el resto de pacientes que no tienen un GFR mutado que la verdad que es una población minoritaria pues en el resto de la población la enfermedad mínima residual es una herramienta fundamental como decía nos puede ayudar para como soporte para tomar decisiones terapéuticas incluso para parar tratamientos cuando estamos en una toxicidad ayuda a tomar la decisión porque sabes que no hay enfermedad mínima residual en sangre y ahí puedes tomar decisiones con mucha más tranquilidad y con mucho más soporte científico incluso cuando hablaba de la monitorización del tumor para pacientes con inmunoterapia como les decía que tienen respuestas muy prolongadas incluso habiendo parado el tratamiento medir la enfermedad mínima residual nos sirve para testar que efectivamente esa enfermedad está bien controlada no solo radiológicamente sino molecularmente voy a ilustrar todo esto o todo lo que pueda con un par de estudios que bueno son simples son sencillos y son interesantes este es un estudio que se hizo en 106 pacientes en diferentes patologías cabeza y cuello ovario cáncer de mama melanoma que habían recibido una media de 2-3 líneas de tratamiento de 3 líneas de tratamiento perdón habían recibido entre 0 y 6 líneas de tratamiento y se les ofrecía un tratamiento con inmunoterapia en ese momento de su progresión pues bien en este estudio la supervivencia era de 14 meses una supervivencia bueno bien dependiendo del tumor del que hablemos pero la supervivencia libre de progresión era muy pobre y la tasa de respuestas también muy pobre entonces claro ahí aunque sea muy pobre hay aquí hay un 17% de pacientes que se benefician ¿quiénes son? hay un 26% de pacientes que tienen un control de la enfermedad ¿quiénes son? bueno pues la enfermedad mínima residual quizá aquí pudiese ayudar en este estudio los pacientes a los pacientes se les había hecho un análisis de DNA mediante una técnica de de amplicación 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 base bedscope el tema bueno que se había hecho esta técnica los pacientes se había hecho un análisis cada tres ciclos de Pembrolizumab y su objetivo era ver que su grupo se beneficiaba mejor más monitorizar la respuesta y predecir la respuesta radiológica pues bien lo que veían es que los pacientes que en el baseline antes de empezar el Pembrolizumab el nivel de CTDNA que tenían en sangre impactaba en la supervivencia global creo que esto ya hemos hablado un poco en las presentaciones previas en lo que hacían era hacer una media de la frecuencia alélica que se encontraban en estos pacientes y con esa media decían bueno pues los que estén por debajo de la media y los que estén por encima los que estaban por debajo de la media tenían una mayor supervivencia global y supervivencia libre de progresión o sea este es un grupo probablemente era del que los que más se estaban beneficiando en esta gráfica que parece muy complicada lo que les quiero decir es en este estudio bueno pues todos los pacientes que son estos puntitos negros tenían CTDNA en sangre son los 106 pacientes y se pudieron diferenciar dos subgrupos en este subgrupo pues los pacientes que a las tres semanas del perdón tras los tres primeros ciclos del pembrolizumab los que disminuía el CTDNA veían que tenía una gran o sea todos tenían una buena tasa de respuestas estables o parciales o incluso completas aunque no desapareciera si disminuía ya estaba impactando en la respuesta o sea que ver una disminución en la enfermedad de miércoles residual nos puede hacer pensar que aunque no negativice está respondiendo y los pacientes que tenían el DNA detectable en sangre basalmente y a las tres semanas en los tres ciclos de pembrolizumab los que veían el CTDNA incrementado pues la gran mayoría estaban progresando los cambios en el DNA desde el baseline hasta el ciclo 3 estaba como bien les digo relacionado con la supervivencia global los que tenían descenso de la supervivencia global perdón descenso del CTDNA desde el basal pues tenían mejor supervivencia global y libre de progresión respecto a los que respecto a su basal el nivel de DNA había aumentado esto además se corroboran todos los subgrupos histológicos que se habían incluido en estos estudios y esta curva me parece especialmente importante para plasmar que la enfermedad mínima residual incluso la progresión en este caso es importante si el si por criterios RECIS la enfermedad estaba en progresión el DNA aumentado con progresión RECIS tenía peor supervivencia global que es la curva azul respecto a los que estaban progresando pero el DNA había disminuido que eso se veía en algún caso en este caso la supervivencia global era mejor respecto a los que tenían el DNA incrementado es decir en progresión que aumente o disminuye el DNA pues también nos cambia el pronóstico del paciente y lo mismo pasaba con los pacientes que estaban en respuesta que tenían estabilidad los que estaban en respuesta pero que habían aumentado el DNA eso ya nos está diciendo que la supervivencia va a ser peor respecto a los que estando en respuesta el DNA disminuido la curva era la mejor en este estudio tres minutos Miriam en este vale pues voy rapidito en este estudio de melanoma lo que les quería plasmar es que también se puede utilizar el DNA circulante o la enfermedad el DNA circulante en este caso detectaban BRAF y mutaciones de NRAF podían detectar las progresiones reales o las pseudoprogresiones los pacientes que de su baseline o sea todos estos pacientes estaban progresando pues desde el baseline que tenían el DNA los que disminuían negativizaban o disminuían la carga del DNA realmente no estaban luego en progresión estaban en respuesta era una pseudoprogresión sin embargo los que tenían el DNA circulante elevado y que a las subsiguientes tomas de muestras pues se mantenía elevado o se incrementaba realmente ese hallazgo radiológico era real estaban progresando respecto a la supervivencia global lo mismo que en el estudio anterior los que estaban progresando por RECIS los que veían el DNA disminuido la supervivencia a lo mejor respecto a los que estaban en progresión y realmente el DNA también estaba aumentado y esto es en enfermedad metastásica en adjuvancia la inmunoterapia pues como les decía al principio cada vez tiene más fuerza y más interés y está más se está incluyendo en la práctica habitual en pulmón en melanoma en tumores uroteliales se han presentado en ASCO dos estudios al respecto pero no pacientes tratados con inmunoterapia sino pacientes operados y pacientes que habían recibido quimioterapia adjuvante los resultados son muy parecidos respecto a la enfermedad metastásica los que tenían enfermedad antes de la cirugía progresaban más los que no tenían enfermedad mínima residual circulante de sangre progresaban mucho menos y además impactaba en la supervivencia y en los pacientes que habían recibido quimioterapia adjuvante si el DNA era positivo y habían recibido quimioterapia adjuvante la quimioterapia impacta en la supervivencia respecto a los que tenían DNA positivo pero no recibían quimioterapia o sea que aquí hay otro punto donde la enfermedad mínima residual nos puede ser útil en conclusión creo que esto es una oportunidad para los pacientes para los pacientes metastásicos tratados con inmunoterapia por todo lo que les he comentado de respuesta de analizar la duración de respuesta después de parar el tratamiento de monitorizar la enfermedad y también es una oportunidad cada vez más en pacientes candidatos a inmunoterapia de manera adjuvante riesgo de efectos secundarios cuánto tiempo de inmunoterapia adjuvante pues el estudio de pulmón dice que 16 ciclos por qué no sería bueno parar antes de mi punto de vista puede ayudar a una mejor gestión y a una mejor optimización de los tratamientos con inmunoterapia en este tipo de pacientes y esto sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias Miriam pues muchas gracias también por ceñirte al tiempo y por el magnífico magnífica presentación que has hecho no sé si tenemos alguna pregunta de la mesa y mientras vamos viendo lo que aparece en el chat etcétera Hola Miriam muchas gracias por tu charla me ha gustado mucho y mi pregunta va en la siguiente en la siguiente línea la inmuno ya digamos no solo ya se está utilizando en terapias adjuvantes sino que incluso está entrando en la neoadjuvancia es decir y uno de los problemas clásicos de la neoadjuvancia en muchos tumores es la evaluación de respuesta pues neoadjuvancia nos ha respondido el paciente no nos ha respondido el paciente cuál es el mejor momento para operar cuánto tiempo la neoadjuvancia debemos de mantenerla es decir y mucho más si entramos en neoadjuvancias donde a lo mejor también puede implicarse la radioterapia ¿tienes algún dato de si la digamos la biopsia líquida puede ayudar a contestar estas respuestas en neoadjuvancias con inmuno? Pues mira gracias la verdad que la pregunta es súper interesante la verdad que hasta donde yo he podido revisar o por lo menos en pulmón que es a lo que yo más me dedico sí que es verdad que hay estudios de neoadjuvancia que se han presentado ahora en el en el ACR de este año de Nivo con quimioterapia donde sí que se miraba el CTDNA tumoral circulante y efectivamente bueno pues se veía que después de la neoadjuvancia pues los pacientes disminuían esa carga de enfermedad circulante cierto es que bueno se acaba de publicar ahora y a medio largo plazo pues no no tenemos mucha más información probablemente impacte porque impacta en metastásico impacta en adjuvancia y va a impactar seguro en adjuvancia de hecho hace bueno tiempo años que recuerdo alguna algún debate en otros debates internacionales donde se comentaba que bueno que la inmunoterapia si era tan buena y tal porque no dejábamos de operar a los pacientes porque no dejábamos de quitarles los ganglios cuando es ahí donde se gesta todo toda la respuesta inmunitaria y demás entonces bueno yo no me cierro puertas a nada sí que es verdad que en una en una adjuvancia pues bueno a día de hoy no está indicado no operarlos al menos en caso de pulmón porque creo que en recto sí que sí que se está si se plantea ¿no? entonces la verdad que yo a veces he llegado a pensar que efectivamente dejaríamos dejaremos de operar a los pacientes a lo mejor le das una inmunoterapia ves que la enfermedad mínima fue residual negativiza y dices oye igual si quieres darle radio y déjale pero claro todavía no falta tiempo aunque ese pensamiento existe ¿Preguntas para la doctora Borta? Sí yo tengo otra pregunta Miriam en los estudios de inmunoterapia es muy típico ver como al principio de las gráficas Kaplan-Meyer se produce un cruce de la curva lo que quiere decir que hay pacientes que no se benefician de la inmunoterapia y se pierden ¿tú crees que el CTDNA puede jugar un papel a la hora de identificar precozmente a estos pacientes y poderlos dirigir a otras terapias que les sean más beneficiosas? a ver si hay algún estudio en marcha que lo esté contemplando como método de identificación de pacientes Pues mira ese cruce de curvas se produce en la mayoría de los estudios de tratamientos con nivolumab y con ipilimumab en los estudios de pembrolizumab no se ve en ese cruce de curvas eso genera gran debate en este campo en pulmón porque porque no sabemos si es la selección del paciente si es que el anticuerpo es más potente inicialmente de hecho bueno pues también se ha publicado lleva ya un par de años publicado y con actualizaciones de un estudio que para salvar esa curva pues da quimioterapia a los pacientes para que no para que no se crucen las curvas porque también aquí hay que hay que tener en cuenta las características clínicas de los pacientes hay pacientes que que van a neces que bueno que tienen mucha carga tumoral metastásica y seguro que el DNA está elevadísimo que hay estudios en marcha respecto a identificar precozmente esos pacientes en enfermedad metastásica no lo conozco no lo conozco pero si no lo hay sería muy interesante hacerlo ahí también ya te digo que para nosotros la carga la carga de enfermedad es muy importante para definir el tratamiento probablemente los que tienen mucha carga de enfermedad son los que van a tener mucha carga de DNA en enfermedad metastásica entonces quizá nos ayudaría pues eso hacer la enfermedad mínima medir la enfermedad molecular poner el tratamiento y si al ciclo no responde o sea y si a los dos ciclos quizá no responde pues cambiar que sería un poco lo que hacemos con mediciones radiológicas pero pero quizá creo que la creo que creo que ahí la enfermedad mínima residual puede ser más fina porque a nivel radiológico igual los cambios no son tan rápidos pero quizá en la carga circulante sí entonces ahí podríamos afinar mucho más puede ser importante muchísimas gracias Miriam pues yo creo que nos has abierto muchísimas perspectivas la verdad agradecerte otra vez que hayas participado en el en el agradecerte también que hayas te hayas ajustado al tiempo y para seguir en el tiempo vamos a seguir con la siguiente presentación ya la la penúltima de hoy que nos va a hablar el doctor Rafael Álvarez Gallego de futuras aplicaciones de la detección de emergencia residual en otros tumores digestivos otros entendidos como tumores no colorectales el doctor no colorecte como Gracias. 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 Pero la importancia del cáncer de páncreas es claramente relevante. Cuanto a tipos de biopsia líquida que se han utilizado en cáncer de páncreas, pues tenéis las que veis en pantalla. Fundamentalmente lo que más se ha hecho es estudios con PCR, de acuerdo, en DNA fraccionado circulante. También se han hecho estudios con exosomas, ya sean exosomas que se han aislado por densidad o por tamaño. También con CTCs y algunos estudios más pequeñitos que se han hecho con RNA, la fracción circulante de RNA, digamos que bueno. Que tienen sus ventajas, pero también las ventajas a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es una de las características del cáncer de páncreas? Fundamentalmente una de ellas es que la mayor parte de los pacientes con cáncer de páncreas van a tener mutación en cáncer. Es decir, hasta el 93% de los tumores tienen mutación en este gen, con lo cual claramente se ha convertido en una mutación a buscar en sangre a la hora de realizar biopsia líquida en esta enfermedad. Por ello, la mayor parte de los estudios con CT-DNA lo que están buscando es la mutación en Carras, ya sea en algunos codones, en todos o en la fracción alélica mutante de Carras. Los exosomas también se han buscado por la presencia de Carras en los mismos y también hay algunos estudios con CTCs. Pero fundamentalmente esto es al final lo que van a acabar buscando en sangre. En cuanto a enfermedad metastásica, uno de los primeros estudios que se hizo fue el estudio publicado en el año 2016, perdón, 2018, que es fundamentalmente la medición de la mutación de Carras en CT-DNA y comparar este valor en la respuesta a la enfermedad y compararlo también con el CA19-9 y el CA. Lo que se vio era que en pacientes con enfermedad metastásica tratada con doblete de fensitabina, digamos, la presencia de mutación de Carras en sangre se asociaba, de acuerdo, con una sensibilidad relativamente alta, el 75% y una especificidad bastante alta. Y sus variaciones a lo largo de la evolución de la enfermedad eran incluso más precoces que el CA19-9. También otros estudios ya en enfermedad precoz, en estadios iniciales, intentaban buscar cuál era la tasa de mutación de Carras ya sea en DNA tumoral circulante o en exosomas y se vio que en enfermedad localizada la presencia no era demasiado alta, de hecho, llegaba hasta el 45% en CT-DNA y hasta el 66% en exosomas, pero que incluso había una cohorte de, digamos, de voluntarios sanos donde detectaban también la mutación de Carras en algunos de ellos, un 14% en el caso de Carras circulante y un 7,4% en Carras en exosomas. Probablemente esto también, es decir, la mutación de Carras en comparación con la, digamos, con la detección de C19-9, también se ha buscado por otro tipo de grupos, es decir, es un estudio ya más grande con 220 pacientes donde que presentaban adenocarcinomas resecables y otros 182 controles, se vio que solamente en un 30% de los pacientes eran capaces de detectar mutación de Carras. Cuando combinaban esa mutación de Carras con otros biomarcadores, como sobre todo el CA19-9, digamos, la sensibilidad del test era mayor. Pero uno de los estudios probablemente más importantes que se ha hecho con biopsia líquida en cáncer de páncreas es el estudio publicado por el grupo del Dr. Brut, donde en un total de 59 pacientes, más o menos la mitad de ellos habían hecho tratamiento con cirugía de inicio frente a la otra mitad que habían hecho tratamiento con neayuvante, se buscaba, digamos, la detección de Carras por DD-PCR en sangre y se sacaron un total de 290 muestras. ¿Qué es lo interesante? Pues lo interesante de este estudio era que los pacientes que habían recibido tratamiento con neayuvante les costaba más la detección de Carras, es decir, había menos pacientes positivos, 21% frente al 69% de aquellos que iban a cirugía de inicio, que la detección de esta mutación de Carras disminuía la supervivencia libre de recurrencia y se asociaba también con peor supervivencia, ¿de acuerdo? Y de hecho, si veis en las gráficas Kaplan-Meyer de la zona derecha de la imagen, es decir, la primera columna es supervivencia libre de recurrencia y la columna de más a la derecha es supervivencia global, es decir, si veis los pacientes con Carras antes de la cirugía negativo, ¿de acuerdo? Tenían mejor supervivencia que aquellos pacientes con Carras positivos y estamos hablando de antes de operarse, es decir, esto se repetía también en los pacientes que tras la cirugía tenían CTDNA positivo, es decir, estos pacientes tenían peor supervivencia la línea roja frente a los que no lo tenían, ¿de acuerdo? Y es de remarcar que todos los pacientes que tenían CTDNA positivo después de la neadjuvancia recurrían con una, digamos, una mediana supervivencia de 5 meses desde la cirugía. Es decir, todos los pacientes positivos van a recurrir, es decir, es un dato a tener en cuenta e importante. Además, la detección de CTDNA es mucho más precoz que la detección de recurrencia por TACS. De hecho, en la tabla que tenéis abajo podéis ver en qué momento se detecta la recurrencia radiológica, ¿de acuerdo? Y en qué momento se ha detectado la recurrencia por detección de Carras en sangre. Y algunos pacientes, no pocos, tenían hasta tres TACS negativos antes con Carras mutado que ya predecía que iban a recaer. Otro estudio desde el grupo del doctor Lee, es decir, en pacientes que se habían operado y que se había identificado la mutación de Carras, ¿de acuerdo? Y que habían sido resecados, ¿de acuerdo? Se utilizaba una muestra de Carras antes de la cirugía y luego muestras de biopsia líquida después de la cirugía y se vio un dato muy, muy, muy interesante que es que los pacientes que tenían presencia de Carras mutado en sangre antes de la cirugía tenían peor supervivencia libre de progresión preoperatoria y peor supervivencia global que los pacientes que no tenían esa detección de Carras. Los pacientes que también tenían CTDNA post quirúrgico positivo también iban peor que los que no lo tenían pero es destacar que impactaba, lo que más impactaba la supervivencia de los pacientes era la presencia de o no presencia de la mutación de Carras antes de la cirugía de tal forma que aquellos pacientes que antes de la cirugía eran negativos y seguían siendo negativos después de la cirugía seguían yendo mejor que aquellos pacientes que tenían un test positivo antes de la cirugía y que se negativizaban en la propia cirugía lo cual puede tener implicación de estar a la hora de elección en pacientes para neurodjuvancia o pacientes para cirugía primero. En cuanto a estudios en marcha con biopsia líquida en cáncer de páncreas hay, bueno, los que veis aquí en la tabla pero fundamentalmente me voy a basar en, voy a contar el primero y el último porque son los dos estudios donde están utilizando la biopsia líquida en el contexto más clínico. El primer estudio de ellos, este estudio, el estudio DINAMIC es un estudio australiano muy ambicioso, ¿de acuerdo? donde intenta hacer selección de tratamiento en función de los hallazgos de la biopsia líquida. Tiene dos grupos, uno del primero de ellos es para pacientes con tratamiento negativante donde 350 pacientes van a recibir tratamiento negativante con colfirinox durante tres meses tras ellos se van a operar y se les realizará el CTDNA. Un grupo irá a lo que ellos denominan standard of care que es completar el colfirinox durante tres meses más y el siguiente grupo se seleccionará tratamiento en función del resultado de la biopsia líquida de tal forma que los pacientes con biopsia líquida positiva tras una cirugía y tras una neadjuvancia con colfirinox recibirán tratamiento con genabraxana entre cuatro y seis meses y los que hayan tenido esa biopsia negativa completarán el tratamiento en adjuvante con tres meses de colfirinox modificado adjuvante posterior. Por otro lado, en pacientes que vayan up from surgery es decir, pacientes que intervengan de inicio también se realizará un estudio de CTDNA post quirúrgico y se seleccionarán los pacientes en dos grupos en un grupo con doblete de gencitabina o con colpirinox y en este caso la biopsia líquida lo que determinará es el tiempo de adjuvancia es decir, en el grupo de doblete de gencitabina que sean CTDNA positivo recibirán tratamiento con genabraxana durante seis meses y los que sean negativos recibirán un doblete de gencitabina pero entre tres y cuatro meses. En el grupo de pacientes con colfirinox los positivos post quirúrgicos recibirán colfirinox modificado seis meses el estándar de tratamiento pero los que sean negativos recibirán colfirinox pero solo tres meses. Este es un estudio muy, muy, muy ambicioso que puede contestar varias preguntas en esta enfermedad. El otro estudio que vamos a hablar es un estudio que hemos hecho aquí y que hemos promovido intensamente y es un estudio donde intenta contestar una pregunta que nosotros nos planteamos tras recoger nuestros propios datos y publicar nuestros propios datos. Fundamentalmente lo que vimos nosotros es decir, en pacientes de nuestros centros que recibían tratamiento en el ayuvante con genabraxane y se intervenían fundamentalmente los que más se beneficiaban del tratamiento en el ayuvante eran aquellos que tenían obtenía una buena respuesta histológica ya fuera completa o fuera parcial mayor estos pacientes tenían una supervivencia bastante interesante mientras que los pacientes que no se intervenían por progresión o que se intervenían pero no habían alcanzado una buena respuesta histológica digamos que tenían una supervivencia relativamente parecida y muy, muy diferente de aquellos que sí que la habían obtenido. ¿Cuál era nuestro problema? Nuestro problema, que no solo es nuestro sino que es clásico en el tratamiento en ayuvante es cómo podemos predecir la respuesta que ha tenido el paciente con la neadjuvancia y en ese contexto pues nosotros hicimos un estudio clínico con Nalirinox que hay una rata donde incluimos 20 pacientes en tres centros españoles este estudio está ya acabado estamos pendientes de datos y lo que hemos realizado es ocho ciclos de terapia en el ayuvante donde hemos hecho estudio de carras al principio del tratamiento tras el tratamiento y después de la cirugía nuestra intención es ver si el estudio de carras nos puede predecir qué pacientes son los que han hecho esa buena respuesta histológica y en un futuro posible pues poder decir si tenemos que intensificar o no tenemos que intensificar la neadjuvancia en estos pacientes. Hay más datos en cáncer de páncreas acerca de con CTC y exosomas donde digamos se ve que la la expresión de digamos la positividad de exosomas o células tumorales circulantes también predice la recaída y un estudio interesante es que la detección también de células tumorales circulantes no solo predice la recaída en la detección en sangre periférica sino también en sangre portal. Es decir aquellos pacientes que tenían células tumorales circulantes positivas en Benaporta ¿de acuerdo? Tenían una posibilidad mucho mayor de de presentar metástasis hepáticas a los seis meses después de la de la de la cirugía. Nosotros hemos estamos haciendo un proyecto también pero en este caso no con células tumorales circulantes sino con la detección de Carras en sangre portal y su cooperación con sangre periférica está en marcha y que esperamos acabar a lo largo de este año. Estos son digamos todos los biomarcadores que se pueden detectar en cáncer de páncreas incluso algunos ya os digo en biopsia líquida. En cuanto a tracto gastrointestinal alto voy a ir rápido porque vamos con prisa el trabajo más importante que se ha realizado es el trabajo publicado en Clinical Cancer Research en el año 2019 con 1630 pacientes estos eran pacientes con tumores gastroesofágicos de diferentes estadios y se vio que la detección de este Tdna se asociaba era mayor en cuanto mayor era el número de localizaciones metastásicas también era mayor si tenían el tumor primario puesto en vez de intervenido también era mayor si la enfermedad era hepática o pulmonar y era muy 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 mala la detección de acuerdo en pacientes donde el único punto de enfermedad metastásica era la enfermedad peritoneal de acuerdo entonces ¿qué se vio? pues bueno se vio que la detección de fraccionarélica incluso es peor que la no detección en pacientes en pacientes no metastásicos antes de antes del tratamiento y también en pacientes no metastásicos después de la de la cirugía de acuerdo es decir la detección de esa fraccionarélica se relacionaba de acuerdo con el digamos con una con una peor supervivencia pues una peor supervivencia libre de progresión también en pacientes con enfermedad metastásica detectar fraccionarélica tenía una peor supervivencia global de 14 frente a 9,4 meses también en enfermedad metastásica en los cuales se repetía el test tras tratamiento a los 150 días los que habían tenido una disminución mayor del 50% de la detección tenían mejor probabilidad de supervivencia que aquellos que no habían alcanzado el 50% de la disminución y también se vio en aquellos pacientes que iban a recibir tratamiento con inmunos recordar que estos son tumores gastrosotágicos donde la inmunoterapia sí que se puede utilizar contra el páncreas aquellos que tenían un test positivo 60 días antes de iniciar el tratamiento con inmunoterapia tenían peor supervivencia global que en los que tenían una detección por debajo de la media otros estudios que se han hecho en esófago en este caso es en pacientes que han recibido tratamiento con quimioradio es decir aquellos que se hacía test de biopsia líquida antes de la quimioradio después de la quimioradio y luego los pacientes podían ser o no intervenidos de acuerdo se vio que la detección es menos que la que hay en cáncer de pulmón se vio que era más probable la detección en pacientes con tumores escamosos que con adenocarcinoma el tratamiento y también se vio que esta detección del del célula perdón del inmunotumoral circulante tras la quimioradio se asociaba con progresión del tumor con afectación a distancia y con menor tiempo supervivencia y también se vio que eran pacientes tratados con quimioradio es decir que se podían que podían aparecer mutaciones de nuevo el test que se utilizó en este en este estudio fue un test si no recuerdo mal desde Wardan donde se detectaban mutaciones de nueva aparición en estos pacientes y esto se relacionaba con peor supervivencia y con mayor progresión y además también se vio que la detección de ctDNA se adelantaba incluso al PET a la hora de la recaída de los pacientes es decir se adelantaba pues unos cuantos de días esto me va a saltar porque me queda un minuto y lo 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 que tenemos que tener también en cuenta esto es un trabajo en cáncer gástrico es que los pacientes en cáncer gástrico se vio que el ctDNA podía aumentar hasta tres semanas después de la intervención con lo cual digamos esto contesta un poco el timing que hay que tener a la hora de sacar de forma post quirúrgica ctDNA pues bueno que debe de esperarse por lo menos por lo menos cuatro semanas antes de de perdón después de la intervención entonces como mensajes se está utilizando la biopsia líquida cada vez con más con más importancia ¿de acuerdo? que hay que tener claro que su detección predice la recaída mucho antes que que la célula que digamos que la que la imagen radiológica ¿de acuerdo? creo que el futuro de este tipo de técnicas nos va a ayudar mucho a la hora de los estudios en mi ayudancia tanto para detectar la nos puede ayudar tanto para detectar qué pacientes han respondido como qué pacientes no han respondido como nos puede incluso ayudar a seleccionar pacientes subgrupos de pacientes que tengan peor cronóstico y que deban ir siempre en ayudancia independientemente de la situación borderline o resecable de inicio y también nos puede ayudar a la hora de elegir pacientes que pueden tener mejor pronóstico y que podrían ir probablemente a cirugía de inicio todo esto hay que evaluarlo dentro de contextos clínicos también puede ayudar a la hora de decidir el tratamiento adyuvante también en pacientes que hayan hecho en la adyuvancia es decir los tumores digestivos van hacia van hacia la en la adyuvancia a todos prácticamente y la gran pregunta en la mayor parte de ellos es qué hay que hacer con los pacientes después de la cirugía si hay que ayudarlos no hay que ayudarlos si si nos van a responder o no van a responder todas esas preguntas todas esas preguntas mejor dicho creo que la biopsia líquida van a van a ayudarnos a la hora de tomar ese tipo de decisiones es decir quiénes responden quiénes no responden tienen mucho riesgo de recaída tienen menos riesgo de recaída tengo que ser más intenso con el tratamiento tengo que ser menos intenso de acuerdo y eso es un poco el mensaje que quiero muchas gracias vamos a ver creo que hay alguna pregunta en el chat si me sabría sí la pregunta es de la doctora Guillén en cáncer de páncreas en tumores carras nativos en biopsia líquida conviene estudiar otras mutaciones para lograr su pronóstico antes de la cirugía o tratamiento en el adyuvante la respuesta creo que es sí la 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 pregunta es cuáles es decir si vamos a hacer técnicas como ha dicho antes la doctora Peinado técnicas donde buscamos mutaciones sin saber cuáles son exactamente las que estamos buscando o vamos a hacer técnicas estudio en biopsia líquida guiado por tumor en adyuvancia el gran problema es que no vamos a tener una biopsia sólida suficiente como para hacer probablemente técnicas guiadas por tumor con lo cual tendremos que utilizar este tipo de estudios no solo en los pacientes con tumores carras negativos es decir hay pacientes con tumores carras positivos donde no vamos a detectar es decir va a haber una tasa de falsos negativos que tendremos que tener en cuenta que probablemente vayan mejorando según las técnicas sean capaces de detectar todavía menor cantidad de CTDNA o de carras en este caso mutados ¿Algún dato doctor algún dato en viabilidad interesante porque es un tumor con la NGS tiene muchas alteraciones ¿eso servirá también para bueno yo creo que en en viabilidad probablemente la NGS nos va a ayudar a la hora también de hacer seguimiento de respuestas es decir tendremos que buscar los pacientes que tengan mutación en carras o que tengan mutación en FGCR2 nos puede servir como guía a la hora del tratamiento todo esto de momento es investigacional pero bueno es cierto que vamos bastante por detrás en otros tumores que el colon en tumores digestivos es un campo precioso con toda que yo creo que va a ayudar a contestar preguntas que tenemos en la clínica y sobre todo preguntas que tenemos tras transneadyuvancias o con pacientes frágiles si tenemos que ayudarles no tenemos que ayudarles cuánta intensidad qué quimioterapia utilizo hay varias opciones de quimioterapia adyuvante por ejemplo en cáncer de páncreas cuál uso es decir en función de no solo de cómo esté el paciente sino de cuál si necesito ser más o menos intenso muchas gracias he visto ya hace un momento que se ha conectado el doctor Ángel Rodríguez el doctor Ángel Rodríguez es de las personas que más sabe de mínima enfermedad residual en el mundo porque es una de las personas que lo está desarrollando es además director de oncología de Natera y un placer Ángel y muchas gracias de nuevo por acceder a hablar en el curso cuando quieras puedes empezar y si te rogaría igual que al resto de los ponentes que te ciñeras a los 15 minutos de tiempo para que hay 20 hayamos terminado muchas gracias Ángel Claro gracias doctor Cubillo ¿me escuchan bien? Fenomenal Excelente ok pues gracias a los organizadores por invitarme a hablar un poco sobre las perspectivas futuras de la mínima de la detección de mínima enfermedad residual en la charla de hoy yo creo que vamos a tocar temas de preguntas que ya han tocado un breve resumen de data del mundo real donde hemos aprendido muchas lecciones yo creo que uno de los aspectos nuevos que tenemos que mirar y ahora en el futuro es cómo podemos estandarizar el análisis estadístico de estas pruebas novedosas que van a entrar a la clínica y una de las preguntas que hicieron anteriormente es el valor de la cuantificación de CTDNA que realmente eso puede añadir a la clínica y pues en el futuro en términos de diseño de estudios clínicos y estudios clínicos que están hoy en día pero primero tomando en cuenta quiero recalcar que obviamente los niveles de ADN tumoral circulante en el espectro de la vida de un paciente con cáncer varían desde niveles altos antes de cirugía a los niveles más bajos después de la cirugía y durante la vigilancia donde poco a poco aumentan y obviamente metástasis donde niveles son más altos y es bien importante saber eso para cuando uno tiene hacen el análisis de estos estudios de ADN tumoral circulante donde eso se toma en cuenta por ejemplo cuando se hace análisis en términos de postcirugía que solamente estamos viendo el resultado de un estudio o cuando es después de terminar la quimioterapia o cuando es en serie pues son tres gráficas diferentes tres hazard ratios diferentes y no se puede mezclar una cosa con la otra igualmente cuando tiene que ver con estadio temprano o estadio coatro receptable vamos a hablar sobre data que salió de la data inicial del estudio de Circular Japan donde pues podemos ver lo que sí ya hemos visto antes que los niveles de ADN tumoral circulante son más altos uno antes de cirugía y también pues más altos dependiendo del estadio del paciente incluyendo y aquí pues nos dice que la sensibilidad de un estudio en particular de MER puede que sea suficientemente sensible para estadio cuatro pero no para estadio uno dos y tres este recalcando obviamente lo que distingue lo que es los estudios que son tumor informado personalizado que llegan a una ultra sensibilidad y alta especificidad es obviamente la secuencia del exoma completo donde se puede de aproximadamente unos veinte mil genes podemos identificar dieciséis variantes y nos ayuda entonces a hacer una secuencia muy profunda mayor de seiscientos cien mil y eliminar lo que es germline y chip mutations pero también voy a hablar como la cuantificación de este tipo de prueba nos ayuda a monitorear la enfermedad de una manera bastante precisa y como nos puede ayudar identificar prognosis de un paciente donde antes no podíamos ver una diferencia en términos de data de la vida real nosotros hemos analizado mayor de ya casi cinco mil muestras que han sido positivas y lo que vemos es que los niveles en aproximadamente cuarenta y cinco por ciento de los resultados que son positivos vemos que están debajo de un cero punto un por ciento que es aproximadamente el equivalente de uno dos en mil tumor molecules por milliliter y lo que sabemos es que estas pruebas que no son informadas por el tumor tienen un límite de detección ya debajo de ese punto uno punto dos por ciento y pues la pregunta siempre que queremos saber es cuál es la contribución de lo que es epigenomics metilación para poder identificar esos casos adicionales que no se pueden identificar con una prueba que no es informada por el tumor inclusive un 7.7 por ciento de los pacientes tienen niveles aún más bajos menos de 0.01 por ciento eso primero lo que quiero enseñar son pues data de dónde están esos niveles en términos de cuando se hacen antes de cirugía y después de cirugía expandiendo la data que presentamos el año pasado en ASCO con la data de este año con lo que es el Circulate Japan donde perdón donde en este estudio que han ya reclutado más de 1.400 pacientes los investigadores presentaron la data de los primeros 400 pacientes pero prácticamente enfocando en lo que es los niveles preoperatorio y postoperatorio eso de los hasta el punto de junio donde había 900 pacientes pues pudieron presentar la data de 400 pacientes con los resultados de pre y postoperatorio a finales de este mes en ESMO o el mes que viene van a presentar lo que es long term data de los primeros pacientes y también estamos muy emocionados de ver cómo eso puede ayudarnos en la clínica ahora voy a enfocar primero en lo que es el análisis preoperatorio que data que habíamos presentado en Reiner que podemos detectar ADN tumorales circulantes libres aproximadamente 90 a 92% acuérdense que esto era un estudio retrospectivo y ahora pues podemos realmente ver cuál es ese resultado de una manera prospectiva donde las muestras de sangre son de mejor calidad mejor volumen y posiblemente se espera que los niveles sean mayores pues efectivamente en este caso vemos como en casos de estadio 2 y 3 cuando se analiza la prueba antes de cirugía inclusive con la con la el tejido de la biopsia de colonoscopía vemos que los niveles son cerca de 100% 94 y 96% que es porque esto es tan importante yo creo que esto puede servir como un control positivo para futuras pruebas que establecen ser pruebas que son efectivas para detectar mínima enfermedad residual o sea que si una prueba se hace antes de cirugía y solamente detecta ADN tumoral circulante en un 50% de los casos pues podemos decir que esa prueba no está detectando esos niveles que por ejemplo aquí en mano derecha ven que la mediana en pre cirugía es aproximadamente 3 y 4 que es lo equivalente a un punto 3 por ciento de de VIA y pues si no se puede detectar esa molécula antes de cirugía pues no se va a encontrar después de cirugía cuando los valores son hasta cuatro veces más bajos cuando está presente y pues como dije anteriormente cuando vemos la diferencia entre los estadio 1 2 o 3 versus estadio 4 pues los niveles de ADN tumoral circulante en etapa 4 son más altos o sea que la sensibilidad que funciona para estadio 4 puede que no funcione para la los pacientes que tienen etapa 2 y etapa 3 estadio 2 y 3 entonces dándole también importancia a lo que es la cuantificación aquí les muestro la data de los primeros casos que tuvieron recurrencia en el estudio de Circulate Japan y vemos como los niveles preoperatorio y postoperatorio de los pacientes que tuvieron recurrencia varían pueden ser de tan bajito como 0.3 pero también vemos como pacientes como pueden tener niveles en este caso mayor de 5.000 y a pesar de que este caso en particular no se detectó presencia de ADN tumoral circulante postoperatorio podemos en el futuro quizás evaluar si esos niveles preoperatorios pueden estar asociados a una recurrencia que es inevitable porque cuando vemos ese caso en particular 5.000 es altísimo y obviamente esto sí también enfatiza que la sensibilidad de la prueba no es 100% pero en este caso de esas 12 recurrencias que al día ocurrieron en este estudio se pudo detectar 92% de estas recaídas tomando entonces en cuenta lo que lo que es el variant aerial frequency y cómo correlaciona a lo que es mean tumor molecules per milliliter de acuerdo a la data que se presentó de circulate en Japan pues podemos ver que esa mediana de CTDNA en los niveles postoperatorios caen aquí que son el equivalente de un poco alrededor de 0.1% donde sabemos que esas pruebas que son no informadas por el tumor tienen ese límite de detección y pues a pesar de que no hay estudios que están directamente comparando una prueba que no es informada por el tumor y otra que sí pues sí podemos empezar a usar como ese estándar ese nivel de detección de 94 y 96% preoperatorio en el estudio de circulate de Japón y pues si tomamos en cuenta el estudio de hace poco vemos que cuando analizamos los pacientes solamente que no han recibido quimioterapia antes de la cirugía y cuánto fue que pudieron detectar CTDNA en estos casos pues vemos que si vemos todos los casos de early stage pues 35% de esos casos pudieron detectar ADN de tumor de circulante libre y si hacemos el breakdown aquí es donde cae esa detección y pues si vemos que si son estadio 4 pues la detección ya es más alta porque bueno los niveles son más altos y cuál fue la contribución de epigenomics en estos casos en particular pues hubo dos casos en estadio 3 que fue que preoperatorio se pudo detectar presencia de ADN del patrón de metilación en dos casos adicionales aumentando la sensibilidad de 2 de 15 a 4 a 15 en este caso pero más también igual de importante que la sensibilidad es también mostrar lo que es la especificidad y para realmente poder mostrar lo que es la especificidad de un estudio como este bueno hay que hacer suficientes muestras análisis de pacientes que no tuvieron recaída como lo ven aquí en la prueba del 2019 en el caso de un estudio que se lanza nuevo pues queremos ver cuántas veces hicieron muestras en los pacientes que no tuvieron recaída para realmente ver cuál es ese cuál es el false positive rate y en este caso como ven no hay tantas muestras que se analizaron si vimos que hay dos casos que son de falso positivo pero realmente también lo importante es que tienen que tener suficiente follow up para poder saber si realmente esos pacientes recayeron o no pero más importante es estudiar esos pacientes que no tuvieron recaída y que si tienen un tiempo largo de seguimiento entonces la importancia de que como cuantificación nos podría ayudar en el futuro pues ahora les muestro lo que es los valores dinámicos de ADN tumoral circulante y cómo nos pueden informar uno importante saber que lo que hemos visto es que pacientes que tienen ADN tumoral circulante detectado después de cirugía que hay una de tres posibles posibilidades que puede ocurrir un paciente que el ADN tumoral se elimina y persiste y la recaída nunca ocurre eso lo vemos en aproximadamente un tercio por ciento de las veces vemos pacientes que sí que recaen que se elimina el ADN pero lamentablemente con el tiempo recaen y hay pacientes como se ven en azul que nunca eliminan y lamentablemente estos son pacientes que ya estamos identificando tempranamente pacientes que tienen enfermedad extremadamente quimoresistente en términos de lo que es en la vigilancia la detección de ADN tumoral circulante y cómo el valor y cómo ese cuán rápido sube o cuán lento sube y cómo nos podría ayudar pues aquí vemos cómo de estos casos y esto fue presentado ahora en ASCO hace dos semanas de Henriksen vemos cómo se puede dividir y esto fue todo exploratorio claro pacientes que tienen valores más bajos y suben lento tienen uno un lead time más más largo a diferencia de los pacientes que el ADN tumoral circulante se detecta en niveles altos o suben más rápido y en términos de sobrevivencia podemos ver cómo esos pacientes que suben lento tienen en este caso una sobrevivencia de 100% a tres años y cómo esos que tienen un valor y que aumenta marcadamente la sobrevivencia ya es peor un 43% esto fue un estudio exploratorio pero definitivamente que genera muchas hipótesis por ejemplo imagínense posiblemente usar esto como un factor de estratificación cuando estamos poniendo pacientes en estudios clínicos en términos en términos en términos de diseño de futuros estudios clínicos pues obviamente de lo de lo que más hemos visto en términos de grupos cooperativos académicos o hasta pharma es lo que es tratar en molecular relapse y les muestro basado en por ejemplo también esto fue presentado ayer en Nature publicado en Nature ayer un estudio donde un estudio que inicialmente había fracasado que fue pacientes estaban randomizados de adjuvancia observación versus atesolizumab este CTDNA fue lo que pudo estratificar pacientes que se beneficiaron del tratamiento y también bien importante como en la adjuvancia podemos realmente ver beneficios de tratamiento viendo como el CTDNA se elimina con el tratamiento y los que no se pudo eliminar el CTDNA son los que no se beneficiaron del tratamiento de adjuvancia nada y con eso varios estudios que están ocurriendo ahora para ayudarnos identificar esa utilidad clínica de ADN tumoral circulante ya hablaron del Circular Study en Japón que también va a haber una versión en Estados Unidos y básicamente similar y el BISPOG Study que llevamos ya hemos empezado mayor de 500 pacientes y nos va a dar mucha información útil que va a ser complementaria a estos estudios que son integrados con CTDNA y con eso puedo recibir preguntas muchísimas gracias Ángel una pregunta te iba a hacer la primera en este estudio que has comentado he visto que el análisis estaba hecho con la muestra sacada las cuatro semanas de la cirugía ¿no es un poco pronto? ¿cuál es tu opinión de esto? Sí yo creo que donde definitivamente podemos decir doctor Rubillo que es muy pronto es en las primeras dos semanas en las dos semanas los niveles de ADN circulante libre son muy altos y son los niveles de lo que es normal del cuerpo lo que es postoperatorio y esa inflamación se nos hace muy difícil detectar esa pequeña molécula de ADN en el tumor circulante que va a estar en niveles bajos en términos de de lo que significa el análisis a semana cuatro y posiblemente comparado con seis o ocho a finales de este mes vamos a ver más data de cuánto qué por ciento de pacientes podemos identificar cuatro semanas después o cuatro semanas después de eso pero hoy en día cuatro semanas la razón que también es ideal es para poder tener ese resultado para poder potencialmente tomar esa decisión no sé si el paciente va a vamos a tomar la decisión de recomendar quimioterapia o no pero una estrategia que fue bien útil en este estudio de Japón fue que la biopsia como el análisis se hizo antes de la biopsia se hizo antes de la cirugía este y el fracaso de hacer signatera fue solamente dos por ciento o sea noventa y ocho por ciento de las veces pudimos usar la biopsia de la colonoscopía para diseñar el estudio pero cuatro semanas es adecuado pero como bien sabe estamos también estudiando lo que es eh 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 adjuvancia tardía no empezar el tratamiento de adjuvancia de quimioterapia a las ocho semanas o a las doce semanas que hoy en día no es el estándar hay otra pregunta creo que es la última que tenemos tiempo de la doctora Reynado bueno yo la verdad es que estoy muy convencida de que de que la enfermedad mínima residual va a cambiar después de muchos años sin cambios en adjuvancia en cáncer de colon eh pues un poco el panorama y el árbol de decisiones entonces me gustaría saber tu opinión al respecto sobre eh cómo se va a poder posicionar eh en qué otros tumores y en cuánto tiempo en qué en qué lapso de tiempo estimáis claro y yo creo que definitivamente lo que es en cáncer colorrectal han estado en la vanguardia y mucho más adelante que otros eh que otros tumores eh y la la contestación a tu pregunta realmente depende de un tumor a otro ¿no? eh eh hablé sobre la data de hoy de en cáncer de vejiga que fue muy provocadora eh publicada ayer en Nature y que ya eh hay un estudio que está prospectivamente usando eh ADN tumoral circulante para eh identificar qué paciente es elegible para el estudio o sea como un un diagnóstico que acompaña eh en cáncer de mama ya hay como cuatro o cinco estudios que están básicamente tratando en mínima enfermedad eh residual eh con PARP inhibitor con AKT inhibitor con eh CDK4 6 inhibitor y eh de verdad que entiendo yo que la adopción de esta tecnología en estudios clínicos eh ha aumentado significativamente en los últimos años en el último año bien rápido muchísimas muchísimas gracias Ángel eh yo creo que te vamos a a llamar para otra charla con nosotros eh para poner en marcha estudios etcétera te agradecemos de verdad muchísimo tu presencia con lo ocupado que estás y agradecer de nuevo eh a todos los ponentes a todos los investigadores asistentes yo creo que hemos hecho algo muy breve y muy bueno eh que según la literatura clásica española es lo mejor que podemos hacer así que gracias a todos que tengáis ahí en Estados Unidos un buen día aquí en España una buena tarde y muchísimas gracias y el año que viene nos vemos otra vez adiós gracias 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 gracias